Buenos días, bienvenidos, Consejo Técnico y Consejo Escolar, 2023-2024, a la quinta reunión ordinaria, febrero 21 del 2024, de las 12 horas. Orden del día, lista de asistencia y verificación de quórum, ¿tenemos? Sí. ¿Quórum suficiente? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Aprobación de actas. Antes de continuar, nada más pedirles la moción aquí al Consejo para que permita nuevamente que la licenciada Lorena pueda estar para que tome nota y hacer la resolución de las minutas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se pronuncia? De acuerdo. Ok. Asuntos, entonces, aprobación de actas. Se les enviaron las actas, se les enviaron ya las actas a todo el Consejo por correo, para que, por favor, si tienen alguna, alguna, este, modificación o algo, algo que se les quiera hacer para que no lo den de conocimiento, para poder nosotros ya, este, bajarlas y firmarlas y poder enviarlas a nivel central. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Vamos, entonces, este, iniciamos con asuntos de la dirección. Siguiente punto va a ser asunto de la resolución académica, después asunto de la subdirección de servicios educativos e integración social. Séptimo punto, asuntos de la sección de estudios de posgrado e investigación. Octavo punto, asuntos de la subdirección administrativa. Y noveno, asuntos generales. ¿Alguien para tratar en asuntos generales? Primero, señor Víctor. Ay, este, ¿no? Si era este. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Nomás? Bien. Entonces, iniciamos con el siguiente, pues, ¿se aprueba el acta? Orden del día. Orden del día. ¿Su nombre, por favor? María Alfredo Rodríguez. ¿Pérez? Pérez Rodríguez. Gracias. ¿Nada más? Entonces, ¿la orden del día se aprueba? ¿Sí? Sí. ¿Se aprueba la orden del día? Por unanimidad. De acuerdo, empezamos entonces con los asuntos de la dirección. Bueno, buenos días a todos. Los saludo. Y, este, y quiero poner a su consideración y a sus observaciones el plan de trabajo que implementaré durante el presente año 2024. Entonces, el cual me voy a permitir a leerles brevemente. Y, este, actividades del plan de trabajo 2024, dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Neuropatía, año de la Superación Académica. Objetivo. Para el presente año, impulsaré el que ser académico de nuestra escuela conmigo a celebrar la calidad educativa, equilibrar el proceso administrativo, mejorar los servicios estudiantiles y lograr una mayor vinculación con la sección de estudios de posgrado e investigación. Para esto, llevaré a cabo las siguientes actividades. Número uno. Continuar con el proceso académico-administrativo para la reacreditación del programa de médico cirujano y homeópata, derivado del mínimo avance, perdón, derivado del mínimo avance anterior. Se tendrá que rediseñar la estrategia para lograr el objetivo para reacreditar la carrera. Por tal razón, se gestionó una capacitación para el personal asignado los días 18, 19 y 20 de marzo, para los involucrados para el proceso de reacreditación. Número dos. Para patruvar en la actualización de los programas académicos de la carrera de médico cirujano y homeópata, los días 8, 9 y 10 de abril, se llevará a cabo el primer foro internacional sobre la enseñanza de la homeopatía desde la perspectiva de la educación actual. En el auditorio de la escuela, con la participación de médicos nacionales y extranjeros, egresados y estudiantes, el evento tendrá un costo de mil pesos para médicos en general, 800 para médicos y profesores de la escuela, 500 para estudiantes en general y 300 para estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Ya están muy avanzadas las actividades del foro, los invitados, ya se tiene la lista, se está acotejando ya para los viáticos de los que van a venir, las instalaciones, la logística ya está en buen avance y bueno, esperemos que esto continúe así. Este evento, realmente la escuela tiene años que no organiza un evento de esta naturaleza, entonces tiene el propósito, entre otras, hacer el intercambio de ideas sobre la enseñanza de la homeopatía y que nos pueda servir para actualizar nuestros programas académicos. Entonces, esto va en buen sentido. Número 3. En este sentido, como una medida para incentivar a nuestros profesores, se trabaja en la propuesta para el mes de octubre, para que 10 docentes acudan al Congreso Internacional de Homeopatía de la Liga Internacional en Sevilla, España. También estamos haciendo las gestiones pertinentes para ello. Número 4. En similar manera, se trabaja en la gestión del Congreso Nacional e Internacional sobre las nuevas tendencias en la formación de los médicos generales para el mes de noviembre del presente año. Digamos que esa sería la otra parte para los médicos en general. Como sabemos, tenemos dos carreras aquí en la escuela. Entonces, también estamos trabajando en un Congreso Nacional e Internacional sobre las nuevas tendencias de la formación de los médicos generales. Eso sería el mes de noviembre, que se implemente en el mes de noviembre del presente año. 5. Para reforzar y actualizar el conocimiento de nuestros docentes, se implementará un diplomado en medicina interna en el mes de marzo del 2024 a enero del 2025. También se está trabajando ya en los formatos y en los requerimientos especiales que para esto se requiere ante la DES y, bueno, nos están echando la mano para que el diplomado pueda operarse en el mes de marzo. Y este diplomado se va a ofertar para nuestros docentes y también se va a ofertar para todo tipo de médico externos a la escuela. Entonces, también el diplomado es en medicina interna, así nada más está, diplomado en medicina interna para nuestros médicos y para ofertarse en el exterior y para los egresados. Número 6, se trabaja y ya está, este diplomado ya está armado, ya está el maestro, ya están los maestros que van a participar, solamente se falta la tramitología para que esto pueda operar ya. Entonces, estamos trabajando intensamente para que nos agilicen los procedimientos y se ponga en marcha el diplomado, ¿no? Se trabaja en un nuevo seminario de titulación que se llama Atención Médica Prehospitalaria, que también ya nada más estamos en los trámites para poderse llevar a cabo y otra nueva forma de titularse para nuestros estudiantes. Esto también sería el mes de marzo aproximadamente, si todo sale bien. Se implementará con nuevos docentes los cursos ACLS y BLS para mejora académica de nuestros alumnos y también se trabaja en hacer de la escuela un centro acreditador para todo el Politécnico, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad buena con la asociación... ¿Perdón? GESCOS. Es una nueva asociación que nos va a brindar estos cursos, ahorita de entrada se le va a dar a los de décimo semestre sobre todo, pero se va a ver la posibilidad de hacer un contrato para que la escuela sea el centro acreditador para todo el Politécnico, o sea que vengan de las diferentes escuelas, ¿no? Y estamos trabajando en este proceso, pero de entrada en el mes de marzo, marzo-abril se van a empezar los cursos ya para los alumnos. Son cinco cursos, ¿no, Manuel? Ahí también se me auxilia. Son cinco cursos por tres mil pesos. O sea, es una buena oportunidad para nuestros alumnos y tienen la acreditación de AJA y todo está en la orden, ¿no? Entonces, es una nueva oportunidad para nuestros alumnos. Número ocho, para la enseñanza del idioma inglés se pondrá en marcha el CENLESS, que ya está prácticamente terminado el CENLESS, ya nada más es de que nos den los últimos detalles ya que están ahí. Se van a hacer, de hecho, ya se dio la instrucción a que se le hagan unas videoconferencias promocionales para difundirlo al interior y al exterior de la escuela, pero se contrataron a tres maestros de licenciación. Tres maestros. Tres maestros, junto con el coordinador, ¿verdad? Sí. Y este, entonces, eso ya está diseñado obviamente para nuestros alumnos y para, aunque parezca medio chusco, pero el posgrado es uno de los obstáculos que más se tiene para ingresar el idioma inglés, ¿no? Entonces, se trabaja también para los cursos para el posgrado ahí que se ve, ¿no? Un cursito ahí. Número 9, se trabaja en el proyecto Cursos de Preparación para Nuevo Ingreso a Nivel Superior. Ya se está formando un equipo de trabajo propeso para este tipo de actividad que serán ofertados por nuestra escuela. que este curso iniciará en el mes de agosto del presente año como una fuente alterna también de recursos autogenerados. Número 10, se trabaja en una reestructuración de la Unidad de Tecnología Educativa y Campos Virtual, la UTE, tomando en cuenta actividades de la simulación, el uso de cascos virtuales, conferencias magistrales, educación virtual, todo ello vinculando la licenciatura y el posgrado. Entonces, hay varios cabos sueltos de diferentes maestros y que están trabajando diferentes actividades, ¿verdad? Entonces, se le va a dar ya una integración a esto desde la UTE y que empiece a funcionar y a coordinar todas las actividades que están haciendo, ¿no? Número 11, para contribuir a la mejora de la calidad académica se llevará a cabo una mayor transparencia y rendición de cuentas de la estructura educativa, para lo cual se tomará el papel de las academias, se va a hacer más hincapié en el papel de las academias y los departamentos para la asignación de la carga académica, aunado a que se implementará un sistema digitalizado para tal medida, ¿no? Entonces, se va a llevar a cabo una modernización en ese aspecto y que se va a dar a conocer a la comunidad. En cuanto a los campos clínicos, se buscará una mayor vinculación y acercamiento con los jefes de enseñanza y profesores, haciendo visitas de supervisión más frecuentes. El día de ayer, por ejemplo, aquí, ¿verdad, doctor? Fuimos al Hospital Tacuba, evidentemente también a platicar con el jefe de enseñanza y los doctores ahí, para que nuestros alumnos tengan las mejores garantías, ¿no?, de antemano y para solventar los problemas que se requieran. Entonces, vamos a entablar un trabajo de mayor vigilancia en ese aspecto. Número 13, será prioritario retomar tanto la evaluación curricular como docente para elevar la calidad académica. En el ámbito de la administración, se implementarán diferentes acciones para obtener mayor cantidad de recursos autogenerados como mayor número de consultas entre semana y sábados y domingos de acupuntura y homeopatía, con un ajuste de costos de consulta y medicamentos. De hecho, ya tenemos, ahorita tenemos un doctor que ha funcionado entre semana, ¿no?, y ya se va a dar la bandera del marzo, para que en marzo ya empiecen los sábados y los domingos a dar consulta. Entonces, ahí también se contrataron algunos médicos especialistas en el área de la homeopatía y de la acupuntura también para dar este tipo de servicio, ¿no? Se implementará venta de botiquines y medicamentos para los alumnos desde el segundo semestre, para que cuando los estudiantes lleguen a séptimo semestre, cuenten con un adecuado botiquín para acudir a las jornadas médicas en las diferentes comunidades. Digo, yo doy la materia de séptimo semestre y la verdad es triste que les preguntemos a los alumnos su botiquín, su equipamiento de médico homeopata y parece que la homeopatía pasó de noche a veces por su casa. Entonces, si nosotros orillamos de que a partir de segundo semestre empiecen a comprar medicamentos que nosotros vamos a distribuir en la escuela, no solamente vamos a fomentar, ¿no?, su actividad homeopática, los que estudian la carrera, sino que además les vamos a proveer de un botiquín para cuando lleguen a séptimo semestre, que ya tienen una formación de médico más avanzada, podamos salir y que cuenten con ese instrumental. Esto también nos va a generar recursos, ¿no?, a la escuela, ¿no?, porque obviamente van a tener un pequeño costo que se van a hacer, ¿no? Entonces, eso se está trabajando con las academias para manejarlo como evidencia, ¿no?, para los alumnos también que les cuenten su formación y su calificación. Entonces, ¿eso va a ser solamente para los de licitura de homeopatía? ¿El botiquín homeopático? Sí. ¿No hay botiquín homeopático? Ah, bueno, sí, o sea, lo puede comprar cualquier alumno, mientras sea de la escuela, si él gusta, ¿no?, si está en la otra carrera lo puede comprar, pues lo puede comprar, ¿no? No, no, no va a haber, y este sí, pero eso, haciendo un cálculo, somos cinco mil alumnos, dos mil quinientos para la carrera de médico cirujano y homeópata, el costo del botiquín va a oscilar en mil quinientos pesos, con ciento, perdón, con doscientos medicamentos homeopáticos aproximadamente, entonces hagan cálculos, ¿verdad?, entonces mil quinientos por, pónganle, dos mil botiquines para la escuela, paulatinamente, o sea, deberá de tenerlo desde segundo semestre hasta décimo semestre que salga de la carrera, entonces hay que fomentar esa actividad, ¿no?, entonces que va a ser beneficio para ellos, para su práctica, para la escuela y para nosotros como docentes cuando salgamos al campo a las jornadas de la salud, ¿no?, y este 16 se establecerá un diálogo constante con la COFA, la Comisión del Fomento de Actividades Académicas, con la Fundación Politécnico y la Secretaría de Administración para ver la manera de financiar nuestros compromisos académicos de equipamiento personal, etcétera. Obviamente en el ámbito administrativo hay cosas que no ve la comunidad y no tiene por qué verlas o a veces no está interesado en ese tipo de actividades, pero para que nosotros podamos echar a andar nuestros L's, para contratar nuestros docentes que van a hacer las consultas, para contratar incluso a veces personal de apoyo para las actividades administrativas, obviamente requerimos contratos y fuentes de financiamiento. Entonces estamos trabajando ya desde la pasada semana, fuimos a COFA, el equipo de trabajo con el subdirector, el maestro y otras personas de la administración y estamos ya en pláticas cercanas con ellos para garantizar nuestros compromisos administrativos y de pago y que no quedemos en el aire, ¿no? Entonces estamos trabajando ahí sistemáticamente con ellos y eso es bueno porque pues incluso hasta para la propuesta de que vayan los 10 maestros a España, para el foro internacional también se requieren los recursos materiales. Entonces estamos trabajando puntualmente para que estas actividades se lleven a cabo. 17. Buscar mayores donaciones de equipo, libros mobiliario para beneficio de la escuela, como lo fueron los más de 60 libros actualizados sobre oepatía, eso hay que difundirlo en las academias por parte de la anterior administración de la cafetería y los más de 15 baumanómetros, 10 tetoscopios, negatoscopios y tanques de oxígeno por parte de la Sociedad Mexicana de Autorrinolaringología y Cirugía de la Cabeza y Cuello. Ello ya se va a hacer llegar lo más pronto posible al área de acupuntura y al área de los consultorios. Y los libros que se lograron donar por parte de la anterior administración son libros de actualidad para la formación del médico, quien dé introducción a la clínica miopática, quien dé bases de la terapéutica miopática, son excelentes materiales actualizados para que nos apoyen a la cátedra en este aspecto. Número 18. En cuanto a pagos laborales se buscará que nuestros compromisos se cubran en tiempo y forma para beneficio de los trabajadores. El año pasado realmente fue penoso que a los acupunturistas, a los odontólogos se les pagara hasta el mes de octubre. Entonces esa situación no es deseable para nadie, dada las situaciones que cada quien parece. Entonces estamos trabajando para que esto no suceda, ¿no? Con el subdirector aquí presente, Marco, estamos viendo eso. Se dará un mayor seguimiento, perdón, se dará un mayor y mejor seguimiento administrativo a los proyectos de los investigadores que se tienen registrados en Conacyt, que aquí está la maestra de Nova, y bueno ha sido una piedra en el zapato, ¿verdad? Para, sobre todo para la administración, porque ustedes han cumplido en general con los requisitos, pero administrativamente nos hemos quedado cortos para con ello. Entonces incluso se contrató a una nueva persona que va a estar exclusivamente trabajando con estos proyectos para que esto salga adelante, ¿no? Y este... 20. Se aplicará una política de transparencia en el manejo de los recursos presupuestales, así mismo se estará atento a las necesidades del mantenimiento de la escuela, ¿no? Hasta el momento ya estamos en ratos para... nos hace falta un jefe de departamento de recursos materiales y de mantenimiento. Ha sido complicado conseguirlo, pero estamos trabajando en ello y es un área estratégica y que, bueno, la vamos a fortalecer. 21. Impulsaré los comités de ética, que no lo tenemos, de investigación, medio ambiente, así como el comité escolar de procuración de fondos, que nos lo recomendaron en la COFA, licenciado, ¿no? Y los necesarios para llevar a cabo las adecuaciones en la infraestructura. Infraestructura. Estaré atento a las acciones para el inicio de la construcción del nuevo edificio de posgrado, en conjunto con la maestra aquí de nuevo, que está presente, y derivado de esto, hay que reactivar, ¿no? Con la sección, con la subdirección administrativa, la cartera de inversión para el equipamiento del nuevo edificio de posgrado. A lo mejor ahí tú nos vas a dar más elementos en un momento, o tienes más información al respecto, ¿no? Que hay que reactivar esta cartera. Pues de hecho, sigue en trámite. Sigue en trámite. Sigue en trámite, mandaron unas observaciones, ya se atendieron, y seguimos en espera de alguna otra silla. Bueno, pues hay que estar ahí atentos a esta situación. Hay que estar aquí actualizando. Sí. En su momento, bueno, ya cuando nos liberen, hay que poner las cotizaciones y el proyecto que vimos, ¿no? Sí. Bueno, también en conjunto con el subdirector administrativo, este año vamos a ver seriamente la posibilidad financiera de la colocación de una techumbre con estructura metálica y policarbonato en el patio frente al edificio M, ¿no? Estamos viendo nuestros recursos. Ya ven que el año pasado hubo una mayor afluencia de recursos porque los padres se solidarizaron con un donativo para las inscripciones. En este año también fue igual. Entonces vamos a manejar por ahí esa parte y hacer esa obra de infraestructura, ¿no? Para este año. En el mes de septiembre se iniciarán los trabajos de remodelación del monumento a Hahnemann con agregados para los médicos, cirujanos y parteros, así como la elaboración del diseño para el mural frente a la biblioteca que conmemorará el 130 aniversario de nuestra escuela. Número 25. Se reinaugurará el gimnasio de actividades deportivas con el nombre de una distinguida personalidad de la escuela o de la vida pública que tenga relación con el deporte y o con nuestra escuela. Además, se resolverá la problemática administrativa, licenciado Marco, que nos ha impedido realizar los juegos interpolitécnicos. Creo que ahí tenemos un atorado algo administrativamente, ¿no? Bueno, prácticamente no es de la escuela como tal, pero la situación es que actividades deportivas están haciendo los trámites casi a cierre de presupuesto fiscal por año. Eso ya no nos da la pauta, independientemente también de que es una partida restringida y necesitamos los vistos buenos. Hay que trabajar ahí en esa parte. Exactamente. Bueno, en eso vamos a estar trabajando. Número 26. Pondré a consideración de la comunidad el establecimiento de un lactario para personal de apoyo y asistencia a la educación y docentes. De hecho, la doctora Gabriela nos va a hacer una encuesta para publicar a la comunidad y qué tan viable podría ser un lactario, ¿no? Tentativamente podría ser ahí en una de las salas de maestros, tentativamente. Estamos buscando el espacio. ¿Dónde está la sala donde hay un árbol? Y este... Dividir el espacio. Dividir el espacio, ¿no? Entonces vamos a sacar esa propuesta que, bueno, es como un apoyo para nuestra comunidad en general, ¿no? Y este... Bueno, pues sobre todo, pues, hoy para las mamás. En el mes de mayo se hará un inventario riguroso del jardín botánico con replantación de especies y se hablará con las autoridades correspondientes y involucradas para el retiro de las descargas de aguas sucias hacia el jardín que tenemos ahí, ¿no? De hecho, este... El Jude me respondió... Me respondió ahí. Que platicó con los vecinos que ellos quieren comprar para la modificación de sus caídas de agua, pero tiene tema con la acuática Nelson Vargas. Ahí nos podría apoyar el maestro Daniel, que le tiene acercamiento con ellos. Ok. Y no sé, a lo mejor solicitar una reunión aquí con usted. Ok. Bueno, eso ya lo tenemos que resolver, ¿no? Porque es penoso que nos echen las aguas, ¿no? Y sobre todo para poder reestructurar el jardín, pues no. Como que no se vale esa situación. ¿No? Entonces, bueno. Ok. 29 servicios educativos e integración social se trabajará para completar el mayor número de convenios para que no tengamos problemas con las clases de servicio social, internado y proyectos de vinculación de nuestros estudiantes. En este sentido, cabe decir para todos ustedes que, bueno, mientras estuvo aquí el doctor Fernando Nogués en la subdirección, se lograron restablecer los convenios con el Issste, con IMSUR, con INCEN y con CEDES. Entonces, tenemos una buena capacidad ahora sí para hacer frente a nuestros compromisos con nuestros estudiantes. Entonces, sigue trabajando. Ahorita estamos trabajando en el convenio de Nuevo León. Me comentabas, ¿no? De Nuevo León. De Nuevo León. De Nuevo León. De Nuevo León, Hidalgo, Veracruz. Entonces, estamos trabajando ahí para ya afinar este tipo de situaciones y que, bueno, no nos cause estragos. ¿Mande? Ok. Bueno, número 30. Se equipará paulatinamente en los consultorios. Se traerá un nuevo licenciado en odontología, ya en los próximos días. Para reforzar el servicio, se equipará con suministros al área de acupuntura para mejorar la consulta. Número 31. Trabajará en la mejora del servicio bibliotecario y de las actividades deportivas, artístico y culturales. Aquí estamos viendo las medidas de poder implementar este tipo de eventos que han estado muy mervados también por la cuestión presupuestaria. Y también con nuestros profesores. Pero bueno, vamos a generar mejores condiciones para ellos. En cuanto a la sección de estudios de posgrado e investigación, ante las necesidades académicas y de investigación en la CEPI, procuraré la gestión para contratar técnicos docentes, porque realmente necesitan el apoyo en la sección de estudios de posgrado de ello. Entonces, me voy a embarcar en este propósito para coadyuvar en ese sentido. En cuanto a los programas académicos de posgrado, coadyuvaré a que se concretice la repertura del doctorado en biomedicina molecular, que ya está más avanzado, ¿no, maestra? Entonces, sea para que ya estén trabajando en ese proyecto, que lo van a presentar. ¿Cuándo lo presentan ante la maestra? Ya se hizo una presentación ante el director de posgrado. Estamos atendiendo algunas observaciones. Si todo sale bien, antes del 15 de marzo se lo estaríamos presentando a la doctora Coria, para que entonces ella dé por satisfechas las observaciones y entonces se pueda presentar al pleno del Colegio Académico de Posgrado. Muy bien. Entonces, pues ahí yo haré lo que tenga que hacer para facilitar los trabajos, ¿no? En cuanto a la especialidad terapéutica homeopática, he solicitado, ya mandamos el oficio, un diagnóstico situacional sobre las condiciones de los docentes, infraestructura, medios de difusión, planes y programas de estudio, pertinencia de su ofrecimiento por medios virtuales y en línea, para llevar a cabo las mejoras pertinentes para su fortalecimiento. Entonces, eso lo mandamos a la unidad que se llama Tecnópolis, ahí en lo que hace el CGFIE. Nos van a hacer este diagnóstico situacional más preciso de la especialidad, dado que, digo, es triste saber que tenemos un solo alumno, ¿no? Entonces, hay que hacer un estudio más preciso, hasta de cómo se está llevando acá. ¿No, Mande? Bueno, ahorita hay cuatro alumnos. ¿Hay cuatro? Entonces, en la generación del maestro Carlin. En la generación del maestro Carlin. En la pasada. Sí, como es un programa que se oferta de forma anual, digamos, no se ve el mismo impacto que tienen los programas que tienen oferta semestral. Aún así, la matrícula es baja. Pues nos van a echar una mano ahí en Tecnópolis para hacer ese diagnóstico con más precisión, ¿no? Hasta cómo lo estamos difundiendo, qué tan viable es hacerlo en términos presencial, virtual, qué nos conviene para eso, ¿no? Entonces, este estudio va a estar, está pensado sobre todo también para conmemorar el 130 aniversario de la escuela, ¿no? Entonces, le estamos metiendo velocidad en ese sentido. Ya están, los oficios ya están allá, y nos están apoyando para que ese estudio se haga a la brevedad, ¿no? Y tengamos elementos de análisis para mejorar la especialidad. Estaría en 35, estaría atento a las nuevas tendencias transdisciplinarias en el ámbito de la investigación que está en función del doctor Arturo Reyes Sandoval, ¿no? Para hacerles nuestras y que la escuela no quede al margen de estas innovaciones. Tal vez la maestra, repito, nos dé una mayor explicación de esto, ¿no? En 36, seguiré trabajando de manera frecuente, coordinada y respetuosa con las cuatro subdirecciones que están aquí presentes, ¿verdad? Por medio de reuniones que atiendan los temas de interés de nuestra comunidad. Finalmente, los exhorto a que nos unamos en un trabajo colectivo en beneficio de nuestra querida Escuela Nacional de Medicina y Empatía. Son tiempos de transición, son tiempos complicados para la escuela un poquito, pero generando una nueva sinergia de colaboración, de respeto, seguramente avanzaremos, ¿no? Y haciendo lo que nos compete a cada uno de nosotros y por el cariño que le tenemos a la escuela, seguramente van a salir cosas positivas y vamos a dar resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, los sigo exhortando a que trabajemos, a que nos unamos en equipo de trabajo y, bueno, pues, finalmente, es un vuelo para la Escuela Nacional de Medicina y Empatía. Su director, Marco Antonio Martínez Silva. Esto lo subiremos a la página, lo pondré a su consideración y sobre esto formaré las comisiones pertinentes que nos hacen falta, ¿no? En los asuntos generales lo vamos a tratar, ¿no? Pero este es el plan de trabajo, aquí está. Ya estamos, hay un avance en todas las actividades. A lo mejor me dijeron, oiga, maestro, está un poco ambicioso el plan de trabajo. Créanme que ya tenemos avance en casi en todo, ¿no? Entonces, nada más es de seguir trabajando. Me apoyaré, obviamente, en el consejo, en las comisiones, pero estas actividades en general ya van en un avance hacia su realización. Entonces, por eso este es el año de la superación académica de la escuela. Este año va a ser muy interesante desde esa perspectiva. Bueno, pues, eso es todo de mi parte. Por el momento, ese es el plan. Muchas gracias. Una pregunta, ¿quién es el enlace del CONACI? ¿Es la escuela para tener la...? No, a ver, maestro. A ver, la escuela no tiene un enlace. Todo lo que tenga que ver con el CONACI o con el SNI es en la dirección de investigación. Ahí, si entran a la página de la dirección de investigación, ahí están las divisiones. Hay que abrir esas páginas y ahí está descrito qué hace cada división. Porque la escuela no tiene... ninguna unidad académica del instituto tiene un enlace. ¿Y la persona que va a gestionar la parte administrativa? ¿Que va a gestionar qué? La parte administrativa de los CONACI que mencionaron. No, más bien es el seguimiento a los proyectos que son aprobados en las convocatorias externas. Es decir, los proyectos con financiamiento externo tienen tres figuras importantes. El responsable técnico, que es el investigador. El responsable administrativo, que es el titular de la unidad académica. Y el responsable legal, que es la doctora Coria. El responsable administrativo significa que la subdirección administrativa es la que va a dar todo el seguimiento al reporte financiero. Todos los dineros que lleguen a través de esos proyectos se trabajan en la subdirección administrativa para que el doctor firme esos informes. Es a lo que se refiere. Y el enlace, no quiero usar la palabra enlace, pero digamos quien le da seguimiento a esto es la jefa del departamento de investigación. Pero básicamente quien lo trabaja es la jefa del departamento de recursos financieros de la escuela. Bueno, si no hay otra pregunta, algún cuestionamiento, esto se les hará llegar. Si gustan ustedes, en sus correos, que tengan el plan de trabajo, para que puedan darle seguimiento y apoyo. Y también cuestionamiento, para que no se llegue a cumplir, cumplir. También que me digan, oiga, doctor. Durante todo necesito del apoyo del consejo y de la comunidad para que esto pueda concretizarse. Sería todo de mi parte, doctor. Ok, gracias. Entonces, ¿quién es la persona responsable que contrató para lo que no nací? ¿Era lo único que queremos saber? Ah, la licenciada Vandaris, ¿verdad? ¿Vandaris qué? Raquel. Raquel. Vandaris Raquel. Ya va a estar ahí exclusivo para este tipo de proyectos. Gracias. ¿Todo? Bien. Continuamos entonces con asuntos de la subdirección académica. Bueno, en asuntos de la subdirección académica, llevo apenas cuatro días en esto, en esta situación. Y retomando un poquito de lo que tenemos y de lo que habían trabajado con la subdirección anterior, quedaba nada más, se comenta que hay un seguimiento de asuntos de la Comisión de Asuntos Legislativos. Eso se llevó a cabo y parece ser que hubo dos reuniones, una el 11 de diciembre, en el cual fueron avances para ver con lo que respecta a legislación y todo esto, de lo que se empezó a llevar a cabo y otra reunión de la Comisión de Asuntos Legislativos al 29 de enero para revisión de alineamientos, laboratorio de cómputo, préstamo y uso de equipo, laboratorio interdisciplinar, interdisciplinar, introducción, todo esto. Entonces yo creo que esto tenemos que retomarlo porque ya lo había comentado, yo también parece ser con parte de los alumnos consejeros y con el director, porque se me hace importante el poder llevarlo a cabo y aterrizar todo esto como se estaba llevando. Sí, en ese sentido. Por otro lado, estamos llevando a cabo la revisión, lo que corresponde a la parte de la estructura para poder trabajar ya la próxima estructura, en breve ya lo vamos a iniciar esta semana y darle lo que hemos estado detectando de las situaciones que se presentó en esta estructura que actualmente tenemos para tratar de solventar las situaciones de la forma más rápida y que sea provechosa y tanto para alumnos como para los profesores. ¿De acuerdo? Y pues bueno, en ese sentido estamos trabajando. Yo creo que aquí la importancia es la premura que tenemos que hacer para trabajar la siguiente estructura para que los tiempos se lleven a cabo en tiempo y en forma, valga la redundancia. Y estamos viendo también lo que corresponde en lo que ya se empiezan a liberar, me parece, lo que viene siendo las remesas para los pagos de los profesores de campos clínicos. ¿De acuerdo? Y pues bueno, estamos checando todas estas necesidades que vamos a tener porque vamos a empezar a trabajar para este siguiente semestre que viene siendo, el semestre que es el 2024-2. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento es lo que tenemos en cuenta. Una cuestión, doctor. De la doctora, que está también aquí la subdirectora, ¿no? Pero nos podrías dar una cápsula informativa de cómo fue el proceso de inscripción-reinscripción. Ah, ok. ¿Cómo salimos de esto? Ok. Este, se llevó a cabo el proceso de reinscripción de los alumnos, el cual se hizo en línea. Se tuvo el apoyo, obviamente, de gestión escolar, estuvo trabajando, se le dio cabida a todos los alumnos. Se fue llevando justamente por días, se empezó, si no me recuerdo, el día 6, el día 6 de febrero, se empezó a trabajar y se fue llevando. Hasta el último día de inscripción, en el cual se dio cabida a todos, no hubo alumnos que no se les recibiera documentos. Posteriormente, los alumnos empezaron a hacer su proceso de cambios de grupo, que por qué no les quedaban ateniéndose, más o menos, en un promedio de 3 días, aproximadamente 260 alumnos, ¿sí? De los cuales, diferentes situaciones, diferentes formas para tratar de reubicar. Obviamente, se tienen que ver varios factores para que se puedan dar esos cambios que ellos sugieren o que ellos necesitaban. Después, se vino lo que se corresponde a altas y bajas, en los cuales, también, se dio atención a todos los alumnos que lo solicitaron, yéndose justamente por este paso que se requiere, de acuerdo al día que les correspondía, que es por promedio, por todo esto, alumnos regulares y irregulares en inscripciones. Entonces, en este sentido, se le dio la atención a toda la comunidad los primeros días de reinscripción. Los alumnos del décimo semestre ya se habían inscrito previamente, ya habían realizado sus clases. Las situaciones que se habían obtenido o se habían visto, como siempre, en los focos rojos para los campos clínicos del décimo semestre, se fueron atendiendo y se siguen atendiendo hasta el momento. Lo que corresponde a los ciclos básicos, se encontraron algunas situaciones que se pueden encontrar ahí en la estructura, también que se las está tratando de resolver de la forma rápida y precisa. Lo que corresponde a sexto semestre, noveno semestre, también se está atendiendo, y ahí sí tenemos una situación totalmente diferente, porque no es lo mismo un campo clínico o un grupo de aquí intramuros que lo que corresponde a los campos clínicos, que en los campos clínicos tenemos una disposición diferente justamente por los convenios y en los cuales copamos los grupos a 14 alumnos. Específicamente y por alguna ocasión nos podrán tener 15. Por lo tanto, no se puede cumplir que los alumnos puedan o quieran cambiarse a un grupo y llevarlo a 17 o más, porque podemos tener la observación y alguna sanción por parte del instituto correspondiente. Se han atendido algunos casos a través también de un servidor, a través, ahorita ya que inició la doctora, la maestra Elia Delgado y del mismo director, el maestro Marco Antonio, y hemos tenido que acudir a las instancias correspondientes para tratar de sobrevivir a esta situación y hacer en el entendimiento de a todos los alumnos que no se les va a poder dar los cambios a todos porque la ocupabilidad de los grupos tiene un tope, tiene un límite. Asimismo, entonces, no es posible que 20 alumnos quieran cambiarse al mismo grupo en el mismo tiempo. Sin embargo, se les ha atendido a todos y se les ha ido explicando. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llevó a cabo. Complementando nada más la información del doctor, por eso nos enfrentamos a diferentes situaciones, obstáculos, como en todos los procesos, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos una escuela más transparente, más eficiente, y evidentemente que esto va a llevar un esfuerzo, no va a ser tan fácil de la noche a la mañana. Entonces, aquí nos enfrentamos con situaciones, en el caso de los maestros, de sus asignaciones, con cruces de horarios, ¿no? Y este con situaciones así complicadas que había que ir destrabando paulatinamente para ir conformando la estructura. Entonces, paulatinamente va a haber una mayor transparencia, una mayor fluidez, ¿no? Y hasta podremos decir una mayor equidad, ¿no? En términos de cómo se va a ir a conformar la estructura. También vale la pena mencionar, maestro, y ayúdame a complementar. Por eso decimos que es el año también académico de la escuela, porque como ustedes saben, en la anterior sesión de consejo, se aprobó de que hubiera una segunda vuelta de exámenes satisfeos. Estamos trabajando intensamente para que se conformen los cursos de recuperación, los de recursamiento. Ya estamos hablando con los maestros pertinentes para que nos apoyen en este aspecto. Entonces, los alumnos ahorita tienen una oportunidad adecuada. Se les permitió inscribirse de acuerdo a su dictamen, ¿no? Entonces, tienen una oportunidad ahorita, digamos, que es muy especial, muy favorable para que realmente puedan regularizar su situación académica escolar, ¿no? Entonces, también ahí vamos a pedir el apoyo de los maestros, de las academias, para que se formen bien los cursos de recuperación y que no estén en los de recursamiento. Y eso es muy importante porque va a garantizar que hay un mayor aprovechamiento y recuperación de estudiantes, ¿no? Por eso es el año académico de la escuela. En este año tenemos que empujar fuertemente en eso. Mandele, maestro. Si nada más me preguntáis, esta segunda vuelta de un examen de los discípulos de presidencia, ¿es en todo el esfuerzo o no es en esto? Sí, de hecho, no lo estamos haciendo nosotros, maestro, sino fue la DES, a través de un documento que me dieron los alumnos en la DES, la DES comentó que había llegado hasta el director general y ellos fueron los que dieron la instrucción de que se llevara a cabo y que en el momento que se llevara a consejo, que el consejo decidiera si se considera factible poder llevarlo a cabo y que entonces nosotros mandáramos la documentación pertinente para la solicitud y aceptación de los cursos, como dice el maestro, los recursamientos, recuperación y las fechas para el ETS. Si no es una situación que la escuela nos está planteando, si no es una situación que la misma DES nos está diciendo. ¿Quieren ver el documento de la DES? Nosotros de hecho se lo pedimos ya en forma digital a la DES para que podamos enseñárselo, porque justamente para nosotros también es una situación, tanto para los docentes y demás, porque esto, como dice el maestro Uribe, tiene toda la razón. Pareciera que nosotros de forma personal lo hicimos y la verdad creo que no es un trabajo, es un trabajo que se quisiera hacer en este sentido. Entonces sí, solicitamos ese documento de forma oficial para que ellos nos lo hagan de conocimiento y poder entregarse a ustedes para que ustedes lo tengan. Quien se va realmente a título de suficiencia es quien no estudia, quien no asiste, quien no hace trabajos. Y yo pienso, sabe, que debe haber calidad, no cantidad de alumnos probados. Y creo que la escuela debe de, bueno, si siempre lo que hemos visto, que haya una calidad en el entrenado, porque al rato quiere hacer un entrenado y que conflicto nuestro, de verdad. Entonces, nosotros estamos tratando de ayudar a que aprendan. Y quien realmente se va, es que no asiste más. Es que no compro tareas. Y como que es una burla para quien tienes, para quien estudia. Es mi punto de vista. No está bien, doctor. Y vale la pena ahí rescatar un poco lo que dice la señorita y usted, y lo que dice el subdirector, el doctor Fernando. O sea, no fue algo que nosotros impusieramos. De alguna manera hasta es como que resultado de una discusión que se hizo entre la DES y la comunidad. Y aquí se le preguntó a varias academias si algunas estuvieron a favor y otras que no, ¿verdad? Y entonces, por eso digo, fue como que se fue construyendo la propuesta. Por ello, de alguna manera ha sido recibida, creo yo, positivamente, en la comunidad. Y bueno, vamos a ver el resultado. Obviamente que nuestro propósito está de que la norma se aplique. La norma institucional. Ahorita es una oportunidad para los jóvenes, ¿no? Quien la aproveche, pues bienvenido. Quien no, pues tendremos que ir aplicando la norma ya más rigurosamente. Y como usted dice, pensando en la calidad. Es que no te lo van para un tercero. No, pues ya sería así mucho. Y un cuarto. Y este más de Manuel. Y un cuarto. Se planteó que esta fuera una situación única. Que a la parte que trabajamos en el interés especial, trabajamos también en fortalecimiento de nuestras tutorías. Es una academia bastante abandonada, por lo menos para los alumnos, que es muy desconocida dentro de nuestra comunidad. Entonces, sí necesitamos fortalecer el área de tutorías. La verdad es que hay poca presencia dentro de nuestros alumnos en la parte de tutorías. Y los alumnos en la parte de tutorías muchas veces no son lo ideal o muchas veces no se dan abasto incluso para poder sustentar este curso. Planteamos esto como situación única, debido a que pues tenemos un resagro en materias bastante interaccionante, la verdad. Tenemos documentos que se metieron a la vez, uno que tiene aproximadamente 400 alumnos firmado. Entonces, sí es un resagro importante. Tenemos materias que van a presentar más de 100 alumnos en materia especial. ¿Qué es lo que decidimos en conjunto, pues, dado por la situación con los directores y los directivos? Pues que se aplicara conforme a un arreglamento, debido a que si lo aplicábamos en este periodo, pues probablemente no alcanzaban a inscribirse muchos de los alumnos. Muchos de los que tomaban este dictamen, no alcanzaban la dictamen que aproximadamente a unos 50 alumnos. Entonces, es una situación, pues, bastante dedicada a recuperar la escuela. Otra de las cosas que veíamos es que los alumnos preguntan mucho de que el mismo docente que aplica la materia, aplica el extra, aplica el ETS y aplica el ETS especial. Entonces, crean inicios de reparación de casi 100% con los mismos docentes y las situaciones definitivas. Entonces, es lo que también platicamos y pusimos en este acuerdo, que los dos ETS van a tener docentes diferentes y van a ser exámenes diferentes para que hay un proceso de transparencia. Y eso habíamos quedado también para que los alumnos puedan tener la tranquilidad y también los estudiantes. Si ellos no están dando el rango de la materia, entonces, pues, serán el tiempo que nosotros tenemos de calidad en nuestra escuela. Tampoco hay una situación que es todos los años, porque entonces degradarían nuestra calidad en la escuela y es muy grande correcto, no lo que buscamos. Por lo mismo, los cursos que ahora se terminan o no bajan con gestos, gestos son una gama de solo cursos. Uno que es BBS, ACBS, que nosotros somos como un solo curso, y los demás son cursos con plenitarios para nuestra materia. Muchos de los cursos que nos van a dar a los alumnos adelante nos fortalecen en este proceso. Entonces, estas posibilidades para el alumno nos ayudan la atención. Entonces, agradecemos igualmente la atención que tenemos con los estudios y los estudios con este acuerdo que tenemos ahora el apoyo a las materias para realizar los dos exámenes, para obtener a los dos docentes y para realizar las guías de estudio. Aquí nos vamos a entregar a los alumnos con los alumnos, con los alumnos, con los alumnos. Y por eso, el liciturado de alumnos aquí era el único alumno de la licitura. Si nosotros lo hicieramos, una vez que el alumno ya estaba ahí, que no estaba a la vez. Así es, por ese documento fue que se hizo, maestro. Bueno. Gracias. Con los alumnos, en parte de la clínica, siempre nos acercamos a los alumnos que va a mal. Nos acercamos a que tienen problemas, a que van a tratar de que se entere situación y no caiga. Esa situación es de probar. Gracias. Pero quiero decir que a veces, hay algunos que ya vienen mareados y que de cierta manera lo que hacen es, a veces se van a volver desesperados o ansiosos, y te dan también a los maestros. Y el maestro lo que es, es un tema, hemos ido aventados mucho por ellos en la clínica. Y el cargo no se va, ¿no? Pero si esta futura la tiene, y viene de morir central, nos va a pasar. Así es, maestro. Bien. Entonces, únicamente, queda nada más para terminar. Las comisiones que forman el Consejo Constitucional ya fueron actualizados, ya se cambiaron los nombres, ya se actualizaron para que ustedes también, si se les interesa, puedan tener. Y por parte de la Administrativa, por el momento, de la Académica, es cuanto. Gracias. Entonces, continuamos. La lista, la orden del día. Es Asuntos de las Subyecciones de Servicios Educativos e Integración Social. Hola, muy buenos días. De lo que viene siendo la asociación, obviamente también voy apenas integrando lo que son las distintas funciones de los departamentos. De lo que viene siendo gestión escolar, precisamente estuvimos trabajando en este tipo de situaciones. Todavía el lunes, martes, hemos estado recibiendo solicitudes de alumnos que están precisamente ofreciéndonos opciones o ver todas estas opciones precisamente de lo que son cambios, situaciones y demás. Obviamente, ya hay algunos que desafortunadamente por los tiempos ya no es posible. Sin embargo, todo se está contestando y se está haciendo con base a la normatividad, precisamente para no tener problemas ni complicaciones. Y obviamente, pues bueno, este tipo de situaciones de empalmes que marca el SAES, obviamente, pues bueno, no las podemos subsanar porque obviamente el sistema así está diseñado para eso, ¿no? Entonces, obviamente, se les están dando estas opciones a los alumnos y que obviamente, pues bueno, salgan adelante con esto. Hace poco, ayer, tuvimos lo que viene siendo la reunión de lo del Conseil, precisamente para ver algunas situaciones de dictámenes. Se están resolucionando precisamente con base a normativa, obviamente con base a lo que son los artículos de la venta y se están trabajando. De lo que vienen siendo los cursos de recuperación, se están precisamente trabajando o estaban utilizados lo que era para las dos anatos, uno y dos, bioquímica uno y dos, micro y para y obviamente se están haciendo las gestiones para los otros recursamientos. Entonces, sí se está trabajando para llevarse en tiempos y que obviamente los alumnos alcancen a hacer todas sus evaluaciones, precisamente para lo que vienen siendo el mes de junio. Como bien decían, de lo que vienen siendo tutorías, esta parte de lo que es la recuperación académica, digamos que es de esos apoyos que se les da a los alumnos, precisamente para, pues, a seguirles en su trayectoria, ¿no? Obviamente, desde la mano de la académica, precisamente para estos apoyos. Obviamente, también habría que hacer estos énfasis con los docentes, precisamente para invitarlos, porque digo, yo desde el punto de vista también como docente que formo parte de los docentes tutores, la verdad es que sí hemos visto que, a lo mejor, sería cosa de ver con ellos si quieren seguir participando y lo que son las acciones de capacitación. No estaría por demás ver lo que es la opción de traer nuevamente el diplomado de tutorías para que se formen los tutores. Y con eso, obviamente, los docentes tendrían mejor formación para que, obviamente, esto, bueno, ahora que estuve con lo que fue en la comisión de, bueno, algunas comisiones, digo, serían cosas para lo que voy diciendo actualización y formación académica, pero bueno, eso es otro recho, perdón, me estaba yendo. Este, de lo que viene siendo de gestiones, pues bueno, obviamente se están trabajando, todavía ahí están con lo que son las adaptativas y de esto, de lo que viene siendo internado y servicio social, precisamente ahorita me están comentando de cómo están los avances, están precisamente ya solicitando lo que son las plazas. Ahorita me dicen que va a haber un aproximado de 157 personas, precisamente para, que están terminando décimo, precisamente para ir haciendo las solicitudes. Todo se está haciendo, trabajando con, este, con los, con las, con, obviamente, con las autoridades correspondientes y, obviamente, se están precisamente trabajando para hacer la solicitud de las plazas. Obviamente ya se están, se están revisando también lo que son los convenios, para que, obviamente, vayan de la mano. Nosotros no podemos ofertar plazas que no, con los que no tengamos convenio y viceversa. Obviamente tampoco los vamos a mandar a hospitales que tampoco están certificados, porque, bueno, ¿dónde quedaría la calidad? Entonces, ahorita se tiene una fecha tentativa, precisamente para lo que viene siendo el del 19 al 21 de junio, como fecha tentativa para el acto público de internado. Entonces, esta, esta situación, obviamente, falta ver las gestiones. Para ver si es pertinente y viable esta fecha, obviamente para ya empezar a hacer las gestiones. Entonces, todo se está trabajando para, para verlo. Esto es en lo que se refiere de internado de servicio. Lo que viene siendo las liberaciones y demás, se están trabajando, obviamente, viendo lo que son la entrega de documentos, lo que son sus calificaciones. Todo, todo, todo se está, se está realizando para llevarlo a cabo. De lo que son los convenios, igual, si, si, bueno, yo voy a estar también, ahora que me integro, eh, al pendiente de este tipo de situaciones, precisamente para, pues, ver, ver cómo, cómo podemos apoyarlos y que, obviamente, pues, bueno, si esos convenios están próximos a avanzar, buscar la renovación. Obviamente de, este, si no se han hecho, obviamente sacarlos. Eh, me estaban platicando de un proyecto que querían implementar con el INPER. Obviamente estamos haciendo el rastreo de ese, de ese convenio para ver cómo va y que, obviamente, las situaciones que lleguen a surgir, pues, obviamente, siempre vayan con base a, a reglamento, ¿no? Y, obviamente, a la, a, a, al sustento necesario. De lo que viene siendo, obviamente, hay algunas cuestiones de cada uno de los departamentos. En su momento se las platicarán, doctor. Sí. Porque sí hay, hay necesidades, sobre todo, de lo que viene siendo, sobre todo, para dar una mejor atención a los alumnos, sobre todo, de lo que viene siendo del personal, que me, me piden que, este, apoyemos con algunas cosas, pero eso lo, lo platico después con usted. Y, es, eh, creo que, ahorita, pues, bueno, es, eh, vamos, vamos trabajando para sacar. Muy bien, maestra. Dijo, sí hay que retomar lo que dice el diplomado de tutorías, ¿no? Eso sería. Sí, eso, eso, aquí, precisamente, fue a sede. Le digo porque, en su momento, estuvimos trabajando y, creo que sacamos dos generaciones de docentes tutores. Entonces, creo que sería conveniente rescatarlo. Sí. Porque son métodos que, o son elementos que se les pueden apoyar también a los chicos. Digo, tampoco se trata de que, por medio de tutorías, piensen que se les va a regalar clasificación. Por supuesto que no. Sin embargo, son elementos que sirven para, este, reforzar la, el aprendizaje de los chicos. Entonces, si tienen alguna situación, pues, bueno, tutorías sirven para eso. Completamente de acuerdo. Entonces. Bueno, nosotros necesitaríamos el listado de comentarios percibados que está, ¿cómo son? ¿Los que se mencionaron? ¿Licen, este, IMSU? Bueno, IMSU ya está bien. Ya lo habíamos hecho también. Ah, sí, ya lo habíamos hecho. Pero los, los acuerdos, los más acuerdos. ¿Por qué? Ah, yo les quería comentar a la doctora del convenio con el GIA. ¿Con quién? Con el GIA. ¿Con el GIA? El que sugirieron que se estableciera, ¿no? Ese convenio. Sí. Si no, Chaco, vamos a ver si es bien. Sí, pues, lo dejamos. Ok, dispuesto. Gracias. ¿Había levantado la llamada? ¿Nadie? No. Ok. Ok. Entonces, seguimos. Punto número 7, asunto de la sección de estudios de posgrado e investigación. Gracias, doctor. Bien, voy a tocar tres puntos. Básicamente va para los consejeros estudiantes. Como les he venido comentando, está ahorita abierta la convocatoria del fin. Esta es una convocatoria muy, muy, muy interesante para los estudiantes de nivel superior. Por favor, cierra el 15 de marzo para que, por favor, les avisen a sus compañeros. Sí ha habido mucha inquietud, han subido a preguntar y demás, pero el reporte que me dio la licenciada Bárbara el día de hoy es que hay un solo expediente completo. Muchos intereses de, muchos interesados más bien de querer participar, pero un solo expediente completo. Entonces, para que no se les vayan ni las fechas, ¿no? Cierra el 15 de marzo. 15 de marzo. Ajá. La otra convocatoria que… Tengo una pregunta. Ajá. De esa, este, a mí los compañeros me comentaron de que va a empezar el 15 de junio. Sí, ¿no? Bueno, ya hablo de investigación. Entonces, ahí no se han atrevido a inscribirse, por lo menos hay que interfiere con las clases. No, bueno, ahí tienen que platicar con la licenciada Bárbara, que es la, cuál es la mecánica que se ha seguido. Porque esta es una, esta es una convocatoria que no, no depende del instituto, ¿sale? El instituto participa. Entonces, pues ahí las fechas no se pueden mover a gusto del Politécnico, ¿me explico? No, o sea, ¿qué es lo que, cómo podemos apoyar a los alumnos? La mecánica la tiene definida la licenciada Bárbara, porque ella es la representante de la escuela ante el programa del fin, ¿sale? Entonces, digo, no es la primera vez que se presenta esta situación, para no dar información equivocada. Entonces, esos detallitos, que lo vean con ella, ¿no? Porque evidentemente estas cosas se tratan en las reuniones que se tienen con la Secretaría de Investigación y Postgrado, para ver cómo se apoya a los estudiantes que puedan interferir con las clases, ¿no? Si hay estudiantes del instituto, por supuesto que al instituto le importa mucho que haya comunidad politécnica en estos eventos, ¿no? Entonces, sí hay un esquema de apoyo, pero las particularidades con ella, porfa, ¿no? Bien, la otra convocatoria que también les he venido mencionando en varias ocasiones es la convocatoria de becas BIFI. Estas convocatorias de becas BIFI, yo les mencioné, que están asociadas a los proyectos de investigación que los profesores registran en las convocatorias que emite la Secretaría de Investigación y Postgrado, ¿sale? Ahorita los proyectos están en evaluación, pero ya se abrió la plataforma para el periodo agosto, digo, perdón, febrero o junio. Es decir, si yo estoy interesada en participar en esta convocatoria, yo tengo que ver cuál es la línea de investigación en la que me interesaría participar. Y entonces tengo que acercarme al investigador y ver si tiene posibilidades de poderme aceptar como becario BIFI, ¿no? Porque tiene que venir una firma. Hay diferentes formatos en donde viene una carta de aceptación por parte del investigador, ¿sale? Entonces, para que también, porfa, nos ayuden a difundir esta información porque se acaba de liberar la plataforma, ¿no? Esta tiene dos fechas de apertura. Ahorita está la de febrero o junio y la segunda fase va a ser en agosto o septiembre, ¿sale? Y la tercera información que creo que es importante, sobre todo para los chicos que están por concluir la carrera, los que están ya saliendo a punto de graduarse, es la Expo Postgrado. Este evento se va a llevar a cabo del 17 al 19 de abril y se va a realizar en la Dirección de Servicios Empresariales y Transferencia Tecnológica en un horario de 9 de la mañana a 17 horas. En este evento se da la oferta educativa a nivel postgrado de todo el instituto. Eso significa que la sección va a tener un stand en donde se va a hacer la oferta educativa de los cinco programas de postgrado que en este momento están vigentes en la sección. Pero bueno, no solamente la sección, sino todas las escuelas, ¿no? Para que en cuanto la CIP nos libere el banner oficial, pues bueno, le vamos a pedir a Sergio que nos ayude a subirla en la página web de la escuela, porque ni siquiera está en la Secretaría de Investigación y Postgrado todavía el banner, ¿no? Lo que les puedo compartir es que como parte de las actividades de la Expo Postgrado, va a haber conferencias magistrales de egresados de renombre internacional, en todas las áreas del conocimiento del instituto, ¿no? Entonces creo que es importante que aquellos que estén interesados en hacer una especialidad, una maestría, puedan asistir, ¿no? Y vayan viendo qué opciones tienen, ¿no? Como parte de la formación de los médicos en el futuro, ¿no? Sabemos que la medicina no se puede concebir, la medicina del futuro no se puede concebir si no se tiene un conocimiento científico, ¿sale? Eso es en cuanto a lo que les quería compartir a los estudiantes consejeros. Y la otra son dos aspectos, una que tiene que ver con lo que comentó el doctor, en relación a los avances en la construcción del edificio de Postgrado. Estamos trabajando, como les había yo comentado, con el POI en la elaboración de las guías mecánicas. ¿Qué significa esto de las guías mecánicas? Bueno, lo voy a decir de forma muy coloquial. Son cuantos apagadores vamos a necesitar, tuberías, en fin, todas las, así como lo dice el POI, las tripas del edificio, ¿sale? Ha sido muy activa la retroalimentación con el POI. Creo que hicimos un buen trabajo porque hemos tenido muy pocas observaciones por parte de ellos. Entonces, si todo sale bien, esperemos que en marzo esta propuesta se va a licitación para ver quién va a ser la empresa constructora que va a empezar a hacer las excavaciones en el terreno, que está designado para la construcción del edificio, ¿sale? Entonces, de que la construcción inicie este año, inicie este año. Entonces, de ahí nos vamos a poner a trabajar con marco para reactivar la cartera de equipamiento, ¿sí? Aunque ya está un registro previo, hay que actualizarla, ¿no? Porque evidentemente que los espacios cambiaron, las necesidades cambiaron. Entonces, hay que actualizar esa cartera de inversión. Y esto abre una posibilidad importante, como le comentaba yo al doctor, de ampliar la oferta educativa a nivel posgrado. Y eso, por supuesto, que es un plus para la escuela, ¿no? Posicionará a la escuela en un mejor nivel, digamos, en todo el instituto y fuera del instituto, ampliando la oferta educativa siempre, pues, de calidad, ¿no? Si algo privilegiamos en la sección es que los posgrados sean de calidad y siempre apegados a la normatividad institucional. ¿Vale? Somos muy cuidadosos de los procesos que hacemos en posgrado y eso, pues, no va a cambiar, ¿no? Esto es en cuanto al edificio posgrado. Y la otra cosa que comentaba el doctor, que es este concepto de la transversalidad o la transdisciplinariedad, transdisciplinariedad, que es el nuevo modelo de posgrado que está proponiendo la Secretaría de Investigación y Posgrado, no es más que que todas las áreas del conocimiento participen en las ofertas educativas. Es decir, voy a poner un ejemplo y a lo mejor Gilberto me puede ayudar un poco, ahora que platicamos con los chicos de terapéutica homeopática, los de primer semestre, ¿no? Bueno, pensamos que las especialidades solamente tienen que tener retroalimentación del área médico-biológica, ¿no? Y que los miembros de los comités tutoriales tienen que ser solamente médicos. Y está claro que no, que ahora el modelo de posgrado tiene que moverse a distintas áreas para que se mida ese impacto social o esa retribución social. ¿A qué me refiero? Las áreas sociales y las áreas económicas tienen que converger con el área biológica, ¿sale? Y por eso me refería al ejemplo de terapéutica homeopática, porque hay una tesis de un chico recién egresado de la especialidad que tuvo la participación de un especialista en cómputo, de la Escuela Superior de Cómputo, ¿sí? Y la tesis ha tenido tal impacto que está siendo difundida en muchos medios, ¿no? ¿Qué tiene que hacer alguien experto en cómputo en una especialidad terapéutica homeopática? ¿Quieres compartirles un poquito? ¿Conoces el trabajo de Edgar? A grandes grados. Si quieres compartirles un poquito para ver si me aterrizan esta idea de la transversalidad o la transdisciplinariedad, para que no quede así como muy en el limbo, ¿qué es esto, no? Sí, se está fomentando que los proyectos de investigación en posgrado no sean solamente de aquí de la escuela, sino que haya colaboración con otras disciplinas. Y un ejemplo con el que pone la doctora Mónica es el de este compañero Edgar, donde, bueno, para los que sean homépatas, él preparó ciertas diluciones, o no sé si fueron compradas, pero las estudiaron a través del sonido, no sé si respuesta al sonido, o si midieron algún registro electromagnético y luego lo convirtieron en un ansiedadero, pero la cosa es que se estudió un aspecto biofísico del medicamento biopático, y bueno, fue algo maravilloso. Yo realmente no voy a hablar en más detalles, la verdad es que no he leído todavía el trabajo, pero sí, usted lo debe estar viajando. Sí, y de hecho este trabajo se presentó en un congreso internacional en Colombia, y tuvo un impacto muy, muy particular, ¿no? Entonces, la idea de la transversalidad y la transdisciplinaridad va hacia ese enfoque, que es lo que está impulsando el doctor Reyes Sandoval, ¿no? Que no nos quedemos nada más en esta fase de, estoy estudiando una especialidad, y entonces busco que mi comité tutorial esté conformado por gente de la superior de medicina o de ciencias biológicas, ¿no? Tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a abrirnos a los otros campos del conocimiento, pues porque todo lo que hacemos en posgrado tiene que tener un impacto social. Es la política del instituto. Entonces, hacia allá es a donde se están moviendo las redes, digamos, de la Secretaría de Investigación y Posgrado, y las nuevas ofertas educativas tendrán que tener estos componentes, ¿no? Que es un poco lo que estamos, bueno, mucho lo que estamos trabajando en esta propuesta de reapertura del Doctorado en Ciencias en Biomedicina Molecular y las posibles nuevas propuestas de programas de posgrado que en un momento dado la escuela pudiera tener en mente, ¿no? Tendrán que considerar dentro de su misión, visión, plan de estudios, perfil de ingreso y perfil de ingreso, estos conceptos de la transversalidad y la transdisciplinaridad. Entonces, eso sería parte del informe de la sección. Gracias. Sin nada más, continuamos. Gracias, maestra. Ocho asuntos de la subrección administrativa. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Como pueden ver ya los planteamientos de los maestros, usted ha estado haciendo mucho trabajo en todas las subreciones y este trabajo es un fortalecimiento que hacemos tanto con personal docente, personal administrativo, funcionarios. y es un trabajo en conjunto, que a final del día, el producto final, pues lo vamos a presentar para ustedes, para los alumnos, que son la razón de ser del planteo, y lo hacemos con mucho gusto. En ese sentido, pues uno de los puntos primordiales e importantes es que vamos a tener una reunión con los jefes de departamento para que cada uno de los jefes de departamento tenga una reunión con su personal a cargo. ¿En qué sentido? Yo les decía a los compañeros, cuando llegó la camioneta, ¡ay, muchas felicidades! Porque la camioneta, sí, ya llegó una camioneta nueva que van a utilizar nuestros alumnos. Pero para colaborar y que se diera el resultado de esa camioneta, participó desde el que hizo el estudio de mercado, el que hizo el oficio, el que lo imprimió, el que lo firmó, el que lo pasó a firma con el señor director, los que fuimos a las reuniones para trabajarlo. O sea, es un trabajo general que todos realizamos y que lo hacemos con mucho gusto. Entonces, en este sentido, ya viendo las particularidades de cada subdirección, pues tenemos que reunirnos con el personal y hacerles ver qué tan valioso es su trabajo y qué tanto nos puede fortalecer para sacar un producto final de calidad. Y en ese sentido, yo creo que los compañeros lo han estado analizando y canalizando y de verdad que ven lo que se proyecta. Porque muchas veces lo que se hace tras bambalinas, nadie lo sabe. De verdad. A lo mejor hubo un momento que el compañero quedó hasta sin comer porque dice, yo lo saco ahorita porque urge. Y ya hizo un esfuerzo, ¿no? Ya dio su mayor esfuerzo. Entonces, en ese sentido, también tenemos que aplaudirle al personal y extenderle una felicitación a su trabajo y hacerles ver que gracias a su trabajo salen estas fortalezas y esos productos finales. ¿Sí? A mí me pasó que en alguna ocasión fui a un hospital y me encontré alumnos egresados. ¿Sí? Y gracias a que los conocía, te apoyan un poquito y te dan un mejor trato, ¿no? En el hospital. Si esos alumnos en su momento no me hubieran identificado, no me hubieran conocido, ¿qué hubiera pasado, no? Porque al final del día ustedes interactúan con todos. Con todos y cada uno de nosotros. Y las caras nunca se olvidan. Definitivamente. ¿Vale? Entonces, este, vamos a hacer esa pronunciación ante el personal para que sepan cuál valiosa es su colaboración en las actividades administrativas que fortalecen nuestras actividades académicas, que son la razón de ser. Y en ese sentido, pues como decía el maestro Marco, ¿no? En la subyección administrativa, pues, ¿cómo movemos la economía? Así como se mueve la economía mundial, ¿no? Primero tenemos que buscarla, ¿sí? Y ya que la buscamos, tenemos una lista de espera, ¿sí? Y esa lista de espera se convirtió en una camioneta, se convirtió en videoproyectores que solicitaron la comunidad, se ha convertido, por ejemplo, que se está trabajando en la cartera de inversión, mobiliario y equipo de laboratorio y médico, que es muy necesario, porque tenemos mucho equipo muy viejo, y que tenemos que renovar, ¿sí? Y así sucesivamente se ha llevado a cabo, ¿no? Ya como dice mi jefe maestro Marco, tuvimos plática, tuvimos acercamiento con Fundación Politécnica. ¿Por qué? Porque Fundación Politécnica nos da la apertura de comprar TICS, y nosotros nada más tenemos que trabajar el dictamen técnico ante la dirección de cómputo y comunicaciones. Cosa que si lo vemos por el lado del presupuesto federal normal, no lo podemos hacer, ¿sí? Por el lado de la cofa, como ustedes saben, en el 2023 nos retiraron presupuesto de nuestro recurso excedente. Sí, de mayo a noviembre, eso se convirtió en un pasivo, y un pasivo es una deuda que traemos, que se tiene que pagar este año. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Para ya cumplir con las solicitudes que tenemos, y con el adeudo que se tiene, pues, genera, genera. Y parte de esta generación de recursos, pues, son alumnos, personal docente, personal de apoyo, son donativos, que se han estado trabajando, y ustedes mismos han visto los resultados. ¿Sí? Es muy padre ver cómo llegan, baumanómetros, cómo llegaron ya hasta balones, ajá. O sea, ¿y quién los va a usar? Ustedes mismos. Y nosotros trabajamos con mucho gusto para que todo esto se logre, definitivamente. Entonces, eso es en cuanto a recursos financieros, ¿no? Que estamos viendo las formas y los modos, ¿sí? De cómo vamos a asumir el reto, porque esto es un reto. Este es un año corto de recursos. Se va a cerrar aproximadamente en mayo, junio, julio, son tus dos meses que tienes para ya cerrar completamente tus procesos. Yo espero que ya en el cambio de elecciones y demás nos digan, bueno, ya pueden pedir otro poquito, ¿no? porque es casi medio año. Sí, y tenemos otro semestre todavía que atender, definitivamente. Pero seguimos trabajando en esta parte en cuanto a recursos financieros. Es ir a gestionar, es ir a tocar la puerta, es traigo esto, cómo, cuándo, cómo le puedo hacer, ¿sí? Trabajémoslo en conjunto, ustedes y nosotros. ¿Sí? Y así lo hemos venido haciendo. En cuanto a capital humano, pues obviamente, pues, ¿cuántos años tenemos sin recuperar plazas, ¿no? De compañeros que se han jubilado, o que se han ido. Desde el 2018, porque el 2019, el 2018 todavía por ahí, estamos peleando con la última plaza, pero en realidad tenemos un rezago, en aquel tiempo éramos, ciento, casi 150 trabajadores, ¿cuántos son los años? 110. No tenemos un déficit. La matrícula, pues aumentamos, nosotros, el mínimo, eso, ya, tenemos al servicio, que con toda razón, ustedes reclaman, pero la culpa no es completamente de nosotros. Es un crédito ya muy viejo, que tenemos con la administración, de la escuela en turno, con la que se fue, en la área central, porque ahí es donde está definido. En los últimos tres años, esta administración, pues ha hecho todo lo posible, no hacer nada. En todos los sentidos. Eso es lo que tenemos ahí, nos dejamos de puestas. Sí. Entonces, en este sentido, pues, ¿qué tenemos que hacer para solventar? Pues buscar mano de obra. Mano de obra profesional, ¿sí? Con conocimiento, este, que nos abran las puertas, que nos ayuden también a, a hacernos lo conducente con nosotros, para que todos los procesos se cumplan. ¿Sí? En Capital Humano, por ejemplo, tenemos ahorita, este, horas de incidencia, ¿no? Que son los donativos que están haciendo los maestros, para que no se pierdan. Sí, estamos viendo también, se contrataron técnicos docentes, para el tema de ComaE. Ahorita tenemos ese proceso también, para ver si se extiende, esa contratación. Y la más importante, ahorita que tenemos, tenemos ese, la postulación de la Comisión de Distracciones al Mérito Politécnico. ¿Sí? Todos, todos los departamentos, todo el personal tiene acceso. Obviamente, de acuerdo a la convocatoria, tiene que cumplir con los requisitos. Si no los cumple, pues, obviamente, en la comisión, pues, no van a pasar a la hora de ir revisando cada, este, expediente. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en esta comisión, pues, no es más que resaltar la actividad de cada persona, ¿no? Cada docente, cada, este, personal administrativo, ¿sí? Cada egresado, todos los que vienen dentro de, ¿sí? Que a final del día, se les va a hacer un reconocimiento a su carrera que han tenido, este, en la vida del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, aquí vamos a ver, tenemos la propuesta de calendario para la, este, reunión con la comisión, que puede ser 22 o 23 de febrero, ¿sí? Tenemos, este, si es que los tiempos son cortos, los tiempos son cortos, como pueden ver, ¿sí? Y de ahí, el 27 o 28, programar la, la reunión extraordinaria para dar a conocer los resultados, los nombres, ¿no? Y hasta el 4 de marzo, pues, tenemos para subir, todos los datos de los participantes, y darnos de alta a nosotros, los que vamos a participar en la comisión, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues, sí, les hago del conocimiento del calendario que tenemos. Esto es en cuanto a, capital humano. ¿Perdón, te vas hablando del mérito? Mérito, ¿verdad? Sí, general, sí. Ahí, usted quisiera pedirle, le pongo a eso, ya, y a los subdirectores, quisieran, encima, a los jefes de departamento, la, decías tú, tomar en cuenta, a la mayor cantidad de, de, de compañeros, en todos los sentidos, porque años anteriores, pues, resulta que a esa, a ese, término, que además, es un, es un, es un, no, no, es un estímulo, es un recuerdo, es un diploma solamente, pero luego nos meten en un montón de, una dinámica muy fea, porque, nada más, este, proponen las cuatro o cinco, y son los que siempre ganan, eh, pues, yo quisiera poder, atender de la capacidad de poder hablar con todos los jefes de departamento, pero, creo que no es ni mi función, va a parecer como que hay una tendencia, vamos a hacer una invitación, a que, califiquen de la manera más objetiva, pero que vayan todos los que tengan que ir, no solamente, el más ha llegado, porque además, eso es lo que normalmente sucede, de hecho, este, para complementar la, la solicitud, pues, si se hizo la difusión en la página de la escuela, nos dimos a bien a hacer la impresión de vanas y pegarlos en la escuela también, y, a través de oficios también, a los subdirectores, jefes de departamento, se hizo la difusión, yo por ahí alcancé a escuchar a un compañero, ¿no?, decir nombre, que digo, es que esto no es estímulo económico, yo no, yo me espero al económico, ¿no?, ese es otro tema también, ¿no?, que decimos, bueno, ahí, pues, quedamos al aire también, ¿qué más quisiéramos nosotros que todos metieran, ¿no? mire, perdón, pero hace algunos años, esos son acuerdos que normalmente se toman, de manera interna, en las escuelas, hace muchos años, los directores tenían a bien, independientemente del documento, varios de guías, que era suelto, a los compañeros, que eran, y ya no tenía un reconocimiento, no solamente el documento, en aquellos tiempos no teníamos un, no se llaman, sin significado, sin significado, sin significado, pero nosotros tenemos un programa, este, ya establecido, que se llama, calidad de eficiencia, donde se inundia, entonces a veces se confunde esa parte, pero eso parece que tiene que ver con unas condiciones, hay que aceptar, sindicato, trabajar en estos compromisos, que por cierto, no saben pedir, no de ahorita, muchos años, yo digo, a vuestros comentarios, sin ser el momento, porque, cuando de repente, hacemos protestas, luego de repente, pareciera que nos afectamos, a los compañeros, a los estudiantes, tenemos, con la penosa necesidad, de hacer lo que tengamos que hacer, porque no, esperemos que esto no suceda, por lo menos, de aquí a junio, estamos en, en un atrevo, ahorita no, oye, pues estamos esperando, que nos juntan, con el resalvo, que tienen, desde 2019, 20, 20, 20, 24 años, que son dos pasiones, esos, a los tres, por parte de la ciencia, ok, bueno, continuamos con los temas, de recursos materiales, este, bueno, como ya pueden, darse cuenta, los alumnos, y algunos profesores, que ya tomaron clase, en las aulas, prefabricadas, ya se cambiaron, los minestres, ya cambiamos 13, falta cambiar, 16 más, en áreas, donde se van a colocar, y no había, es en el simulador, de quirófano, que está, es una de muy encerrada, si, en habilidades clínicas, se metieron extractores, pero no es suficiente, bueno, ahí va otro mini split, si, este, en el cuarto, que tiene usted nuestra, en la parte de atrás, también se va a colocar uno, porque, donde está el tanque de nitrógeno, bueno, donde compartimos, con la unidad dental, no, si, es que ahí necesitan, también ustedes uno, si, definitivamente, y tenemos también, que cambiar ya, los del auditorio, los del domo, si, este, tenemos que cambiar, también los del aula magna, que ya está contemplado, para cambiar, ya lo instalaron, ya lo instalaron, ya ven, ya estamos, estamos trabajando en esto, van a ser en total 29, que ya nos hacían falta, y con esto, estamos ayudando, en sustentabilidad, porque este, ya trae un sistema inverter, que es menos contaminante, ya todos, lo que si yo les quiero pedir, encarecidamente, ustedes como, nuestros portavoces, díganles a sus compañeritos, que los cuiden, de verdad, todo lo que estamos haciendo, lo hacemos con mucho gusto, para ellos, pero que nos apoyen a cuidar, por ejemplo, los mini split, que los apaguen, si, si van a usar el mini split, tiene que estar la puerta cerrada, porque tienen que recircular el aire, esa es su función, porque hay muchos que abren la puerta, y lo prenden, lo dañan, al final del día, ¿no? Videoproyectores, yo me doy mis recorridos, muchos de ustedes me han visto, los dejan prendidos, acuérdense, que la razón de ser el videoproyector, es la lámpara, y son horas luz, nada más, que terminan, y va, ¿y qué creen? que las lámparas salen caritas, no necesariamente, ¿no? igual los controles, si se los olvida, o, y alguien lo encuentra, que lo entregue, porque muchas veces no los entregan, y ahí ya se perdió, ¿cómo lo prendo? tengo que estarme subiendo a la banca, y prenderlo con la mano, ¿no? Entonces, otro tema, es que los controles, me cambian las pilas, se ponen Duracell, y me las entregan, con marca patito, ¿no? marca Acme, honestamente, les colocamos diurex, en la parte de atrás de la tapa, para evitar que lo abran, y aún así, ¿eh? y hay quien de verdad, hasta sin pilas, lo regrese, entonces, yo creo que no se vale, ¿no? porque si se está trabajando, para ustedes, pues sí también, tienen que corresponder, con cuidado de los bienes muebles, ¿no? al final del día, porque no afectan, a la administración en turno, no afectan al trabajador, se afectan ustedes mismos, porque llegan otros grupos, y entonces ya no lo pueden ocupar, ¿vale? por favorcito, estamos trabajando también, bueno, llegaron 165 videoproyectores, de lo que se trabajó, sí, es que llegaron 10 equipos de cómputo, que ya están en oficinas también, ¿por qué? porque la intención también, es que ya los equipos de cómputo, pues los vayamos modificando, tenemos mucho equipo de cómputo obsoleto, de verdad, entonces estamos trabajando también, en esta parte, como saben ustedes, llegaron los nativos de libros, llegaron los estetoscopios, los manómetros, los negatoscopios, este, el tanque de oxígeno portátil, y así sucesivamente, ya hablé con el licenciado, este, Sergio también, para que nos pase su lista, de lo que le haga falta, ¿no? ¿para qué? para que sean cosas, que la misma comunidad, esté demandando, y podamos cumplir, en este sentido, sí, llegaron hasta los baloncitos, para los compañeritos, porque, ¿qué creen? que luego dicen, es que no nos trajeron, es que no nos compran, pero no dicen la verdad, los sábados, cuando hay partidos, ya al final, nosotros hacemos el recorrido, y hay que recoger los conos, hay que recoger los discos, encuentran los balones tirados, ¿sí? los balones, este, de fútbol, los ponchan, ¿sí? anteriormente, cuando entrenaban, los de voleibol, en el gimnasio, nos tiraban las lámparas, hasta parecía que lo hacían a propósito, entonces, es un tema, que pues también tenemos que atacar de fondo, ¿no? porque pues sí, dañan la infraestructura de la escuela, ¿no? y se dañan ustedes, volvemos a lo mismo, ¿sí? este, pues se hicieron las cargas de gas, correspondientes, ya para que los, tanques de gas, ya estén, eh, con el, carburante, para las prácticas de laboratorio, ¿sí? no tengamos tema, de que no va a haber práctica, porque no hay gas, sí, otro tema ahí, es que si hay que ver con sus compañeritos, porque cuando es, sobre todo temas de exámenes, regularmente lo que hacen es, abren la llave, ustedes saben que el gas tiene aroma, se impregna el laboratorio, y luego dicen, es que hay fuga, hemos ido, hemos ido a hacer una revisión, de toda la tubería, y no hay nada, ¿no? pero si te encuentras, con que la llave estaba abierta, en ese sentido, también tenemos que ver esa parte, ¿no? y que las llaves, esas llaves se llaman, de cola de rata, tienen un topecito, si rebasan ese topecito, las dañan, entonces hay que cambiarla, y esas llaves salen caritas, también, sí, tenemos también, que, este, ya se realizó, la entrega, de bienes muebles, por reasignación, que teníamos, en la bodega pendiente, ya vino el camioncito, de infraestructura física, ya se los llevaron, ahorita, que ya se bajaron, estos equipos obsoletos, este, ya era acondicionado, también tenemos que darlos de baja, entonces, lo que se requiere ahorita, es trabajar, sacamos, sí, llegan los equipos nuevos, se van los viejitos, y, de inmediato, trabajamos la baja, para evitar que se, se haga, este, fauna nociva, ¿no? que pueda dañarnos, por acá, sí, también tenemos, eh, la reestructuración, del área de mantenimiento, aunque no estaba marcada, como tal, no se dejó de hacer, pero ahorita, ya el, compañero Jorge Pagafox Urbano, va a estar en el localito, que está allá, frente al campo de fútbol, ya tenemos a Fernando Ramírez, que también está apoyando este tema, este, y, a su vez, está el compañero Iván, que nos apoya en la coordinación, ¿sí? y, pues, lo que teníamos que hacer, lo vamos a hacer, estamos trabajando en esa parte también. Hola. Yo le quería pedir, de favor, si podría proporcionarnos de todo, a lo nuevo que se está instalando, para que se haga, nosotros le hagamos función a, se cambió tal cosa, ahorita está nueva, les mando una foto, pero cuídalo, ¿no? Y expliquemos cómo se hace. Sí. ¿Cómo se hace? Porque también el uso de, de algunos equipos, no los sabemos usar, y los usamos como podemos, como lo entendemos, y es por eso, porque también se que me des daño. Sí. Entonces, para que se vea también, probablemente que están mucho, los estudiantes, pero, para que vean que ya están, el equipo. Perfecto. ¿Podría mandar las fotos? Sí, se las comparto. Por favor. Gracias. Igual, igual, en cuanto a la entrega de videoproyectos, ya se ha estado manejando, a través de la maestra Marisol, que está yendo a, la visita de hospitales, y ya llegan las solicitudes, ya nos quiere el oficio, hacemos el trámite, y se entrega. Sí, también de aquí estamos, este, solicitando las fotografías, ¿no? Porque sí o sí son evidencias, que se está trabajando, para que en algún momento, el hospital diga, es que nunca me has apoyado, ¿qué crees? Aquí tengo mi documento, donde me recibiste, y aquí están las fotografías, de la persona que estaba en turno. Y, hay que tener cuidado, apóyennos también en hospitales, de vez en vez, que se den los jefes de grupo, una vueltecita, para ver sus cañones. Vamos a trabajar en esta parte, para que haya comunicación fluida, ¿no? Este, y nos apoyemos mutuamente, ¿sí? No es que ustedes hagan nuestro trabajo, pero a lo mejor sí, darse una vueltecita, y hay el cañón que mandó la escuela, ¿dónde lo tiene? Sí, porque hubo en alguna ocasión, que, este, se perdió, ¿no? Y nadie supo, definitivamente. Bueno, otra cosa que, que me gustaría ver sobre eso, este, en la carta que mandó, o, ¿hay un documento donde se pueda, especificar que sí se le preste a los alumnos? Porque ese es un caso, que ha estado, ocurriendo, que ha estado ocurriendo, de que, la escuela, no el proyector, pero ese es el hospital, dice que es una donación para el hospital. Ojo, eh, nosotros como escuela, no tenemos una figura como donantes, es un préstamo, y es para uso de los alumnos, eso sí, tiene que quedar bien claro. Pero es que también tengo, o sea, para no tener también problemas, con, con el hospital, pues, o sea, que es que eso, así, muy claro. Sí, queda sentado. Igual con la lista de... Se hace el escrito dirigido al jefe de enseñanza, en donde se le diga que es estrictamente y exclusivamente para uso, de los alumnos de la Escuela Nacional de Medicina y Hemantí. ¿Vale? Pues en ese sentido, pues ya para tener el control de lo que se está trabajando, y de lo que se está enviando, ¿no? ¿Vale? ¿Los 175 bioproyectores son para hospital? Recuerden que de acuerdo a la lista, son unos para hospitales y otros para uso de la escuela. ¿Vale? Es para las dos cosas. También acabo de hacer entrega del programa Dignificación. Este programa es solicitudes de mantenimiento a la Dirección de Servicios Generales, ¿sí? Mantenimiento de toda la escuela, ¿sí? Tenemos solicitudes de capítulo 2 mil insumos, y tenemos solicitudes de capítulo 5 mil mobiliario y equipo, ¿sí? Esto se está trabajando cada año, ¿sí? Ya... Por eso es que yo les decía, y les digo siempre que si no planeamos, a la hora que nos piden las cosas, estamos... ¡Ay, qué, cuál, qué meto, qué hago, qué! No tenemos una organización ni un orden. En cambio, si ya planeamos y tenemos toda la lista, pues vamos priorizando, ¿no? Porque ahí mismo en ese documento dice qué es de alta, este... urgencia, mediana, o todavía puede esperarse, ¿no? En ese sentido es que lo vamos trabajando, ¿sí? Esto ya también se entregó, ya nada más estoy en espera de algunas observaciones que me hagan, o de los calendarios que ellos manejen. En este programa está también el tema del circuito cerrado, ya para toda la escuela, que sí o sí ya es urgente. Integré también el cambio de las alertas sísmicas, que se lo trabajé con el maestro Mario. Él tuvo a bien invitar a la empresa, Armex, para hacer el recorrido, ¿sí? Ya me pasó los datos, ya se integró, pues bueno, estamos en espera. Sí, esto es de lo relevante, lo que les comentaba el maestro Mario, la techumbre, tenemos también, integré también ahí, este, las tres estaciones para bebederos, con sistema de osmosis, inversa, ¿sí? Para que ya tengan acceso ustedes con sus botellitas, y obviamente, ¿qué creen? Que va a subir el consumo de agua, ¿no? Y por consiguiente el pago, ¿no? Pero bueno, este, ahí también ya tenemos un ahorro, porque ya se van a poder llenar los garrafones. Tuvimos una plática con Fundación Politécnico, y ellos nos decían, que tendríamos que sopesar que es mejor, ¿no? Este, este sistema, o una planta purificadora. Entonces, también lo estamos trabajando, a ver, costo-beneficio, ¿no? Definitivamente. Y quiero ver, aprovechando, si esta misma planta nos puede dar, a este, agua-bidestilada, que ocupan en los laboratorios. ¡No, qué veo! Que es el otro plus. ¡No, es cierto! Definitivamente, estos proyectos son, para ver, ¿sí? Costo-beneficio. ¿No? Exactamente. Y, pues, ahorita, pues, una mala noticia, ¿no? Me acaban de hablar, de la Dirección de Servicios Generales, se acabó el contrato de fumigación, este mes no va a haber fumigación, hasta el próximo. Ya me, ya me, ya me, ya me ven, no se lleva a cabo. Ya se puede ser programado mentalmente. Sí. Pues, hay que avisarle, ¿no? Porque había planes. Sí. Bueno, 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 eso sería, ¿cuánto por parte de la Subdirección Administrativa? Gracias. Gracias. Seguimos. Ok. Bueno, seguimos con... Maestro, perdón. Sí. Hola, el que tuve los compañeros, que salió mucho mejor. Yo creo que, muy interesante tu presentación, y muy detallada. Gracias. La próxima, este momento, sería bueno que la proyectaras, porque ya veríamos lo que está haciendo, lo que hizo, lo que hizo donado, lo que se compró, lo que se quitó, y ahora ahí lo vemos. Es una propuesta. Claro, claro. Perfecto. Sin tema más. No, 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 no. Para ver cómo funciona. Está bien. Por cierto, sí. Sí, de hecho, ¿eh? Bien, seguimos entonces con asuntos generales. Señor Víctor. Víjole. A ver si no, voy a tratar, que sea muy breve, esto usted ya lo tiene, pero se lo doy a la verdad, para mí, querido Juan. Para, eh, perdón. Gracias. Y aquí traigo todo un expediente, no se lo doy a la verdad, todo nada más, es una, aquella pregunta, yo creo que la mayoría de los que están aquí, no se no saben el problema que tuvimos el año pasado, como en la segunda parte de la administración, que desafortunadamente se subieron a este barco, con algunos maestros, algunos alumnos, hasta algunos trabajadores. El, la situación, es desagradable, más bien, muy lamentable, es que una compañera alumna, tuvo a bien golpear a una de nuestras compañeras, y resulta que no es por cierto, y que, digo, hubo, hubo jaloneo, y hubo, hay una, estoy muy desagradable, muy fea, pero, pero ahí, y hubo una denuncia, shhh, perdón, perdón, y hubo una denuncia, hacia este, ahí dice, bueno, hubo muchas, incluso, una fiel de recomendaciones, del secretario general, en ese momento, no sé si usted, sigue siendo, sigue siendo el coordinador de honor y justicia, de área central, en el consejo general, donde, pues él, dictaminó, ahí hizo un dictamen, de una cuestión grave, que la escuela debía, de haber, este, hecho extensivo, y haberlo tratado, yo en ese momento, no, no estuve aquí en consejo, pero de lo que me vengo enterando ahora, es que no se ha hecho nada, que aún, atendí, este, no se ha atendido la recomendación, hasta la que se escuché, con mucho gusto, que se había atendido, una petición de los alumnos, en cuanto a un examen, extraordinario, que bueno, que les den la oportunidad, yo, por ahí, este, en la sesión anterior, escuché, me desvió, mientras me tocó el tema, escuché, por ahí, que, haciendo, un recuadatorio, bueno, un análisis de lo que usted decía, que un maestro había reprobado a todo el grupo, yo, el maestro decía, que había un tema, a reflexionar, y un tema, fue muy amable, una cuestión de la reflexión, yo lo que tendría que, es un tema a tratarlo, perdón, pero no puede ser que, un grupo reprobado, todos ahí, si yo no conozco al maestro, no sé cómo se llama, ni siquiera, pero creo que es algo, que hay que revisar, más a fondo, que en una, un simple, autoanálisis, pero bueno, ese es otro tema, hoy, yo le pediría, no sé quién, esté a cargo de esta comisión, si a nombre del señor director, no solamente, que se retomara el tema, sino que se hiciera, algo al respecto, porque no puede ser, digo esto, no solamente, sino que además, este, da pie, para que esto vaya, más allá, en aquel momento, los mismos inmersos, en que si tenía necesidad, o si no tenía necesidad, se les atendió, yo mal no recuerdo, y se le dio solución, a lo que se le tenía que dar solución, hubo una serie de mentiras, en aquel momento, hacia el alumnado, por parte de la administración, de turno, y nos confrontaron, de manera muy fea, por parte de la administración, de aquel momento, no tenía razón, vamos a hacer este asunto, y bueno yo, así, allá, terminó, nada, perdón, adelante, sigan, yo quisiera, que este es uno, que tomara, con más, y que se hiciera, lo que se tenga que hacer, ahí hay una recomendación, por parte de, 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 de Secretaría General, donde, donde se le dice, que no, 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 un documentito, solamente, mencionó, la maestra, también, en ese momento, la subdirectora, donde dice, que, que este, que no procedía, porque, había dos personas, uno, que por cierto, fue sancionado, de la función, por mí, que la doctora, que se desacreditaron, que se desacreditaron, la instrucción, del secretario general, ya, hay que dar relación, con eso, esto, todo esto usted lo tiene, entonces, pues ahí, quisiéramos, saber, qué va a pasar, con toda esta, con esta situación, porque si nos parece, algo grave, no porque, la compañera, se esté moviendo, del golpe, o esté pasando, en una cuestión, de incapacidad, sino, por el hecho en sí, y por lo que, esto puede suscitar, en posteriores, ocasiones, cuando un alumno, un trabajador, un maestro, pues hagan caso, de mentiras, y que se suban, a un marco, porque además, en ese no, no fueron, los alumnos, también fueron, algunos compañeros, de nosotros, algunos maestros, nada más, que la compañera, luna, pues tuvo, la desafortunada, este, idea, de, de, la del golpe, hubo más cosas, como jalones, o metadas, y un montón, de cosas, que fueron, menores, pero ahí, fue un poquito, más allá, ¿qué eres? Manuel, pero bueno, ustedes, yo nada más, quería hablar, un poquito, del contexto, pero, ustedes estuvieron, presentes, en ese momento, primero que nada, eh, hable el nombre, de la alumna, no puedes presentar, el nombre, el número, de la alumna, el documento, el documento, el documento, el documento, yo lo presenté, lo presenté, el documento, el documento, ¿eso sobre el documento? Sí, sí, segundo, el caso se tomó por la comisión de honor, entendemos que a la falta de su representante sindical, en todas las comisiones, y en todas las juntas pasadas, usted no se ha integrado las resoluciones que haya tenido la comisión, la comisión ya determinó la resolución y se le multiplicó a ambas partes, si están en desacuerdo, que presenten los medios necesarios, y esto, es una falta de respeto a ser consejero, perdón, usted, ¿tú, tú, ¿tú desde el parte de esa comisión? No, vamos, por saber, por parecer que estás, que pareciera como que lo ofendido eres, tú lo estás tomando de manera personal, es que estoy molesto, porque la comisión revisó el tema, dos, tres veces, la comisión determinó, no había nada que hacer, la comisión inició su resolución, así que para el desacato, para el desacato, no estamos, desde el desacato, 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 entonces, la comisión inició una resolución, se inició la resolución y en las partes, están en desacuerdo, que metan en las instancias correspondientes a la queja, siempre hemos sido institucionales, y siempre se le ha dado el seguimiento, se le dio el seguimiento, se ha realizado el caso, cuando se inició por la parte de la persona aumentada, que metió el caso, y se volvió a determinar la resolución correspondiente, si no está en acuerdo otra vez, se puede volver a retomar, y también en la comisión de honor de consejo general, se puede retomar el caso, que hagan la solicitud correspondiente, pero esto, es lo que está en las veces, las veces que sea necesario, esto hecho, que esté, bien dices, y en eso estoy de acuerdo, que no estuve presente en aquel momento, ni se puede hacer por eso, pero vamos a dedicar, ahorita estoy hablando de mí, tú dices que hubo una resolución por parte de usted, una resolución, de la comisión, ¿de la comisión? ¿de la comisión? ¿del consejo? ¿no de la comisión? ¿de la comisión? ¿de la comisión? Ahora ya este, el consejo no lo aprobó, exactamente, ¿desconozco qué usted la tiene? Sí. ¿Quién la tiene? ¿Quién no la tiene? Es que no se va a hacer, no se vea, las personas que no estén involucradas en el caso. O, ¿qué cosa ha pasado? Tiene que tener, lo tiene que tener la comisión. Hablamos del documento, quiero pensar, yo acabo de leer, es el que dice que es la maestra Tania es la espía porque lo dice a nombre de Daniel Subdirector yo hay investigación social no habla del comité de sonar, eso es todo lo único que yo tengo y es a nombre de este el entorno de sus directores no, a ver yo si te entiendo si te entiendo y quiero tratar de entender el enojo y la monedicia yo quiero tratar de entender eso fue una cuestión pública hablando del nombre eso es algo que emitió el secretario general no yo eso no es una denuncia eso es una resolución eso es algo que el secretario general aquí dice que el secretario general le da una instrucción al maestro que al consejo general me parece una situación grave y que se tiene que tomar precisamente la sanción aquí y yo bueno pues si me sorprende el hecho de que secretario general se dictamine una cuestión grave y aquí pues no pasó nada porque la comisión o el comité pues que en ese entonces era parte de la problemática pues dijeron no pasa nada si nosotros te asustamos nosotros te defendemos y no lo decíamos de la de las entonces administración de la escuela que afortunadamente ya se están dando afortunadamente yo espero que para bien eso solamente esta no es la forma estas hablando en nombre de la representación de la de todos de los alumnos de los alumnos o como parte del comité porque pareciera bueno pues ya se está haciendo bueno pues ya se está haciendo bueno ya se está haciendo bueno ya se va a hacer para pasar a otro nivel ok pero pues mira coincido ahí con el con el joven ah perdón adelante en la parte de la comisión si se puede hablar del caso o no por lo mismo yo creo que lo pasamos lo pasamos a a otra instancia o sea la comisión lo pasamos por la comisión le parece correcto estamos hablando de asuntos generales yo la pregunta es en asuntos generales se puede hablar de una cosa y no se puede hablar de otra o no no son asuntos generales son asuntos generales hay un asunto general y hay un desacuerdo y una molestia por parte de una compañera yo soy solamente sobrepresentado en cualquier y tú estás hablando a donde de la compañera defendiendo yo decidí eso es lo que estoy haciendo es que meta su observación a la asuntos generales para ver si entonces para que para que entonces la persona afectada si nos hace el favor de pasar nuevamente este su escrito y lo pasamos nuevamente por la comisión de honor y justicia usted es yo soy el presidente de la comisión entonces así es sí claro sí y ya exactamente y ya se verá qué procede ahí bien adelante este el alumno consejero Manuel Garza muchas gracias bueno desde más de otros temas primero que nada agradecemos al director administrativo y a los padres por hacer caso este de la queja que emitimos en redes sociales sobre que fumaban dentro de la escuela primero que nada agradecemos tenemos todavía quejas de personal de apoyo de la extensión de la educación y en el intercom entonces sería una de las cosas que también nos gustaría tocar en futuras ocasiones en cuanto pues tengamos las declaraciones de la educación siguiendo con los puntos que tenemos el día de hoy pues tenemos que el viento de los padres de la zona entonces nos gustaría igual conocer una parte de la resolución externa que se nos dijo lo que va a haber para prestarle seguimiento y comunicar al alumnado porque lamentablemente ha sido preguntable acerca de por qué se cerró con el comité y por qué estuvo con este tipo de tratamientos que se adaptaron la resolución no me ha hecho la resolución no me ha hecho si ya se bueno qué pasó si les pongo la resolución porque pasa como un no 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 a ver a ver por favor este si hay una resolución lo tiene la maestra la hora de ramona pero por una situación familiar bastante importante no se pudo presentar el día de hoy yo creo que podemos citarla en una reunión aparte y ya lo puede dar la maestra de ramona hoy hoy sí es una situación muy muy especial por lo que está pasando pero este si existe ya esa resolución para que ustedes la puedan tener de acuerdo segundo quisiéramos saber qué ha pasado con la situación que se me comentó con personal de la asistencia de la educación alumnos y personal que ascundió a nuestra clínica a ser atendidos sobre la chica del padre que está en el de vegetal la cual les infectó los insultó y más allá tenemos la denuncia se la hicimos llegar a usted en la pasada originaria en la antepasada originaria entonces quisiéramos saber por qué sigue en este supuesto porque ya tenemos otra vez dos quejas de alumnos que se expresaron en forma de igual la acción es así se habló con el señor Leopoldo en ese aspecto y este se quedó de que se va a pedir se va a hablar nuevamente con la trabajadora porque obviamente ya bueno necesitamos también un diagnóstico un diagnóstico médico de cuál es la situación de la compañera pero ahí está lo complicado del asunto ¿verdad? entonces se está tratando de hablar con ella para persuadirla eso fue lo que me dijo el señor Leopoldo para moverla de esa área quedó de aquí me iba a dar una respuesta en un tiempo considerable lo que sí externo dijo es que está complicado el asunto porque necesitaríamos también un documento médico legal para fundamentarlo y ahí va a explotar la bomba le digo bueno pues usted abre con la trabajadora y llega en algún acuerdo ¿no? y en eso nos quedamos dijo que iba a dar una respuesta ya la breve yo estoy esperando que lo dé ya esa respuesta en estos días ¿no? ¿qué va a pasar con él? eso fue lo que platiqué con él bueno si no presenta que sea su plaza pues hasta no se refiere con la acción a ser la clínica entonces pues no dejen de lo que suceda respecto de esta persona a la instancia correspondiente que se diga porque eso nos va a servir también de apoyo para poder hacer lo que se tiene que hacer respecto de ello bueno igual correspondiente ahora la parte de las comisiones se va a tener que el día de hoy vamos a formar tres comisiones el día de hoy ¿no? ¿sí cómo no? y este al inmediato vamos a formar tres comisiones una de ellas es la comisión de ética otra la comisión de investigación y una más la comisión de medio ambiente y sustentabilidad ¿no? entonces vamos a dar paso a la formación de esas tres comisiones que ya de hecho era un compromiso del consejo anterior y anteriormente mande maestro ¿sí? 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 ¿cuál era la fase de la función de estas comisiones? sí 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 y este querían hablar por allá maestra sí yo también este eh hasta el mes en la cuarta con pide para la escupa yo atendía las dos de la tarde y más este en relación sobre la compañera consejera de alumnos sobre la situación que presentaron y aquí la pregunta es o todos o todos o todos Raúl ¿no? ¿qué pasó con esa situación? ¿si la sometieron a la comisión de honor o qué es ese de los uniformes que vendió yo desconozco los ya siguen el orden creo que estamos aquí por algo ¿no? por eso dice comisión de honor vamos a continuar el orden para seguir avanzando por favor Manuel ¿qué es todo? no adelante sí nada más el maestro pidió que que se siguiera el orden por eso comentó las dos ¿se van a preparar ahorita? sí sí porque eso ya se ha acordado anteriormente pero tenemos lo que tenemos lo que tenemos de manera general no lo que tenemos para que se sepa que van a hacer en este documento ¿no? sí porque se van a hacer no los empresas lo dejamos para exacto 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 la parte de la comisión de ética pues se nos habló y 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 se nos habló por favor hablamos que la ayuda de evaluar los problemas de la docencia aparte de la comisión de honor que es toda la propuesta de la ciudad por la que se ha hecho y la de medio ambiente la otra la de investigación la de investigación puede ser el planteo del punto para poder presentar situaciones a la ciudad y poder presentar proyectos para postrado o proyectos para el comité de investigación existe existe y le damos a la ciudad ¿qué es el que no? no sé para que para vamos a dejarlo para la historia disculpa la pregunta eso que acabas de mencionar es que derrubaron el proyecto a un estudiante no se hizo de inicio de eso no sé quién sea la de investigación es un delito y eso tiene que de probar bien bueno ok vamos a estar comentando entonces vamos a tener esto de las comisiones tiene razones la ciudad de Burgos lo vamos a pasar lo vamos a dejar específicamente para que se trabaje en una extraordinaria ya con los fundamentos ¿de acuerdo? ¿vale? y ya con los nombramientos ¿es una comisión de fiesta de medio y de ingresos bueno ahí vamos a ver maestra no a ver yo nada más quiero hacer una observación ese comité de investigación existe porque es un criterio para Comaem entonces existe que hay que reactivarlo y que hay un acta de que lo coordina la licenciada Bárbara de quienes son los integrantes pero es un comité de la escuela no es de la sección y es un criterio de Comaem entonces no nos no confundamos no puede haber una comisión un comité del comité no en este sentido también la de medio ambiente o sea aparentemente existe aparentemente existe pero no está reactiva ¿no? entonces es reactiva hay que reactivar las funciones de los miembros y reestructurarlos y darle forma nuevamente junto con la de ética que bien lo comentas tú que también es una no solamente una cuestión de Comaem sino es una necesidad ante la situación que vivimos en la escuela de tantas situaciones digamos que requieren un enfoque también ético que se puedan manejar y entonces lo dejamos en una extraordinaria ¿no? para hacer eso para no de acuerdo la parte solicito una vez más la ayuda de CosaCovid para poder establecer el proyecto de planos seguros en la escuela de PicoMano esta sí también pero es con las otras escuelas por eso me pedimos si ustedes se lo apoyan para que establezcan el contacto con las demás clientes de CosaCovid todas las escuelas de PicoMano quizá las de un también de los comités ok fuera de eso pues igual traigo un proyecto ahorita con el licenciado Marco acerca de un obra de teatro que no lo hemos contado que nos va a ayudar también para generar motivos hacia nuestra escuela y el poder pues que nada más si somos por lo que por eso creo que no ok ¿todo? sí la doctora Michelle Bejara ¿no? sí bueno aquí tengo dos puntos importantes que se han comentado en las academias algunas docentes también lo han comentado el primer punto es que en este inicio de semestre pues bueno observamos las lapes horarios observamos este complicaciones entre asignaturas ¿no? igualmente en horarios en asignación de salones confusión de la asignación de salones incluso docentes que no tienen un aula específica para impartir las prácticas es decir no están asignados a laboratorios de ya sea interdisciplinarios o de habilidades clínicas por ejemplo ese es uno de los puntos que bueno los docentes tienen es inquietud ¿para qué fue lo que sucedió? y ¿por qué no se está pudiendo resolver de forma adecuada? porque siguen en conflicto con el docente de otra materia y pues los que caen a la mitad son los alumnos que tienen que andar ahí arreglando horarios ¿no? con los docentes tratando de negociarlos y el segundo punto es igualmente los docentes tienen esta inquietud debido a que se emitió un comunicado en donde supuestamente al inicio del semestre debían tener ya los RUAS firmados sellados y entregados y no es así hay docentes que han expresado que su RUA está mal elaborada que está incompleto y que bueno finalmente ya lo firmaron pero no lo tienen en físico esos son básicamente los dos puntos que quisiera yo tener una una respuesta una explicación a esa problemática maestra díganle a los maestros que evidentemente estamos en un proceso de transformación de la vida académica administrativa de la escuela eso va a llevar su tiempo las personas que estaban encargadas en los anteriores departamentos ellos fueron los responsables prácticamente de armar las estructuras que sería la 40 la 39 y la 40 la 40 la 40 sí entonces evidentemente que ante el cambio de funcionarios ¿no? pues hay cosas que se dejaron en una situación complicada por decir ¿no? entonces eso es lo que estamos arreglando justamente a lo mejor la respuesta es de que se están arreglando los desajustes que se dejaron de los anteriores funcionarios para llevar a cabo este proceso eso va a llevar tiempo díganles a los maestros que seguramente la estructura 41 será más equitativa será más justa será más ordenada pero esto lleva un tiempo porque como saben ellos nosotros estamos lidiando con aproximadamente 300 maestros en tramuros y 800 en los campos clínicos ¿no? entonces hubo una serie de situaciones digámoslo así de organización que no se dejaron bien establecidas por ejemplo por dar un dato se dieron muchas horas de interinatos a maestros que no ameritaban tener esas horas de interinato ¿no? pero se dieron entonces otros maestros que tenían más tiempo pues obviamente siguen en una situación en la cual no se les dio ¿quién estableció esos criterios? yo preguntaría ¿verdad? entonces es un ejemplo nada más de repente hay maestros que están en la estructura pero en realidad no están como tal o hay traslapes de maestros que tienen la misma hora en diferente lugar ¿no? o los adjuntos también que este hay adjuntos que están dando clase con diferente maestro y tienen el mismo horario entonces hay una serie de situaciones que ya nos dejaron entonces eso es lo que se está arreglando entonces avísenle a los maestros a los que están preocupados de esa situación que estamos precisamente trabajando en esa situación ¿no? que eso es lo que se está arreglando no es tanto de que sea una incompetencia ahorita sino que nos dejaron una situación y bueno también comenteles de que hubiéramos querido de que se hubiera dado una entrega recepción adecuada de las diferentes áreas ahí hubo personas responsables y de las cuales no se llevó a cabo ese proceso de manera adecuada digamoslo así a lo mejor hasta por dar un calificativo institucional pues de una manera pues responsable para con el funcionario que entra en funciones ética efectivamente ética ¿no? entonces esa situación complicó todo el proceso entonces es con lo que se está lidiando entonces que los maestros tengan paciencia estamos trabajando para resolver eso para dar transparencia para que esas situaciones se vayan corrigiendo paulatinamente no es un proceso a lo inmediato hubiéramos querido que así fuera pero no no es así porque evidentemente pues requiere su tiempo requiere estar un conocimiento completo de toda la planta hablar con los maestros una serie de factores que estamos trabajando pero eso es precisamente lo que se está tratando de corregir en esta administración y bueno como les digo seguramente la estructura 41 será ya un poco más mucho más ordenada de lo que ahorita tenemos yo no estoy diciendo que hay específicamente ni quiero buscar culpables simplemente se dio así la situación administrativamente hubiéramos querido que hubiera sido de otra forma pero bueno así se dio entonces para la comunidad está atenta sabe de lo que está sucediendo entonces nada más pedimos paciencia en ese sentido para que se vayan corrigiendo todo este tipo de situaciones que son complicadas evidentemente porque entran en o ponen en disputa a veces hasta los mismos maestros de sus situaciones de sus horarios de sus grupos entonces es una situación que tenemos que manejar obviamente contacto con delicadeza perdón con delicadeza pero evidentemente que el propósito es ordenarlo paulatilamente entonces va a llevar su tiempo y nos está llevando tiempo para ese aspecto doctor un estimado en la entrega de los RUAS un estimado pues ya se tiene una cantidad considerable de firmas de los RUAS preguntaré en específico al departamento correspondiente para ver cuando ya se concluye en su totalidad pero ya se tiene un avance considerable como dice usted ya están firmados pero algunos de ellos no lo han pasado a recoger o no se los han entregado pero ya hay uno pues por esta situación que le comento por esta situación que le comento por eso pregunto un estimado de entrega si están bien o mal deben corregirse si están bien ya están firmados cuando se van a entregar pues a la brevedad en cuanto los tengamos va a ser a la brevedad que se van a entregar o sea realmente la instrucción es esa que se entreguen a la brevedad nada más que estamos lidiando con esto ¿no? perdóname un tercer punto también no se han asignado cadáveres para la práctica de anatomía hace falta esa solución no sé qué está pasando con esta parte hay un detalle igual la maestra de Ramona la maestra de Ramona tuvimos dos déficit porque tuvo reconocimiento de cadáveres ya que estaban preparados y se tuvieron que regresar los cadáveres nos habló el MP entre otras cosas pero la maestra de Ramona ya va a empezar a asignarlo vuelvo a lo mismo no es una excusa para que la maestra sin embargo yo creo que hacer ni tengo por qué estar diciendo el por qué no está aquí en este momento pero hay que ser un poquito sensibles por una situación y en cuanto ella se reincorpore en esta semana bueno ya estamos a miércoles pero ella quedó que a la mayor brevedad o sea tiene que ser así de brevedad estamos iniciando el semestre para que puedan trabajar creo que estamos en tiempo pero nada más para sacar los cadáveres y se puedan asignar ¿de cuántos cadáveres se reconocieron? ahí sí se reconoció que yo sepa que yo sepa pero la información correcta la tiene la maestra ok a ver te hace bien bueno yo tengo una duda como alumna pues que podemos hacer nosotros con respecto a lo de los horarios y los traslates y toda esa situación ya que por ejemplo hablando de mi persona llego a mi salón en una procedura y había muchos y me dije ay que se llenó bien tarde y me iba a alcanzar resulta que había dos grupos y pues yo creo que toda la escuela a los perfectos para que dijeran qué grupo era el que estaba porque había dos dos grupos y era un salón de los de chiquito de los de los entonces nosotros con alumnos ¿qué podemos hacer? porque también hay muchos alumnos afectados que están perdiendo clase con algunas situaciones que tenemos entonces al final también considerar que hay docentes que pues no son de todo flexibles no son pues no comprensivos y a veces es como ni modo ya perdimos el tiempo se recuperan entonces ahí pues yo bueno me preocupa porque también nos llegan casos a nosotros y ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar estas noticias? bueno también ahí les pedimos su comprensión a ustedes yo me llevo a la mano un pliego petitorio el 17 de junio donde había un severo cuestionamiento administrativo hacia la escuela por lo que ustedes quieren animar ustedes son parte de la comunidad entonces y son representantes de diferentes sectores no podemos dejar o tener memoria ligera ¿verdad? hay que recordar que la comunidad transitó por una serie de conflictos de situaciones precisamente eso es a lo que digo yo no voy a ocultar nada eso es a lo que yo me estoy enfrentando desde que tomé el cargo tratando de arreglarlo de ajustarlo porque evidentemente si hubo una serie de afectaciones para con la comunidad y en este caso de los horarios si tenemos que hablar con los maestros por ejemplo hay maestros que quieren dar clases nada más de las 11 a la 1 de la tarde o las 11 a las 2 de la tarde ¿no? y te digo ya se trata de ir corrigiendo ese tipo de cosas ¿no? entonces esto es lo que ha generado entre otras cosas también los traslantes la falta de salones ¿no? no quieren dar clases en los salones T como tú dices entonces esas cosas en verdad les digo ya les vamos a ir tratando de ordenar ¿no? porque yo como maestro de tiempo completo estoy contratado de las 7 a las 3 de la tarde ¿no? mientras me den mi carga académica pues digo si me la dan a las 7 de la mañana me la dieron a las 7 de la mañana yo soy el director y llego a las 7 de la mañana a dar mis 3 clases y veo muchos salones vacíos ¿sí? y dicen no hay salones no hay salones y en verdad y son los M los que todos quieren ¿no? y a las 7 de la mañana digo ¿qué pasó? y te digo yo doy mi clase a las 7 de la mañana entonces son situaciones maestra Carolina los jóvenes estudiantes que a lo mejor son de malos hábitos que hemos tenido ¿no? en términos de la conducta laboral de parte de los maestros soy maestro también o sea y doy mis 3 grupos ahorita y me percato de eso y digo bueno se ve vacía la escuela a las 7 de la mañana ¿en verdad? ¿por qué? porque hay maestros que no están permitiendo que se les ajuste el horario a esa situación a mí si me dan un gallinero pues me lo dan ¿no? y ya me lo han dado tampoco tengo por qué negarlo o sea simplemente trabajar ajustarlo eso es lo que tenemos que nosotros ir ordenando paulatinamente ¿no? entonces va a llevar su tiempo sí va a llevar su tiempo porque ya nos dejaron esa estructura así y eso es lo que hay que corregir entonces sí les pido tanto a los maestros que son representantes como a los alumnos finalmente son representantes de sus sectores correspondientes todo cambio en verdad se los digo compañeros maestros no es de magia ¿no? va a llevar un esfuerzo se pide la comprensión de todos la cooperación de todos y bueno en este proceso de transición obviamente pues obviamente que no todos van a quedar a gusto ¿verdad? porque se les va a modificar algunas situaciones en especial ¿no? como sus horarios algunos maestros digo y todo va a ser dentro de la norma o sea porque tenemos que ser respetuosos tampoco yo no soy quien para pasar encima hier ¿no? sino que tenemos que ir platicando ordenando para que esta situación se vaya distendiendo por eso les hice referencia a ese pliego petitorio del 17 de junio del año pasado todavía ni se cumple el año en verdad era un cuestionamiento tremendo ¿no? en términos administrativos ¿no? ¿y qué ha pasado? digo desde entonces para acá se ha venido tratando de dar orden estructura digo ahorita finalmente ya tenemos un equipo de trabajo que está un poco más conformado de acuerdo a la perspectiva de su actual director digamos de la actual dirección entonces tampoco nos llamemos a engaño e ingenuidad todo lleva un proceso que tenemos que trabajar créeme que la indicación es poner orden ahí orden ¿no? que se establezca el orden que se hable con los maestros con los estudiantes para que esto se evite pero bueno pues la situación no está tan fácil mande yo tengo yo entiendo eso pero ¿qué le decimos a los alumnos con quién lo referimos? ¿con quién? me dicen tengo clase en el mismo salón con otro grupo bueno obviamente con la doctora en el caso de los Guadalupe la maestra solicitemos un salón con 72 horas pues ahí tenemos que hablar aquí con nuestros en los casos en los casos donde tengamos tengamos ese empalme la doctora Morales tiene que destrabar eso se pide el cambio de aula cuando el profesor esto quiere el aula que se le asignó y está bien o por alguna situación en especial si yo tengo un grupo que está empalmado una hora ahí tenemos que destrabar nosotros y esa es indicación para la doctora Morales gracias doctor bueno yo quiero sugerir que se le dé prioridad a las clínicas porque a varios compañeros los han sacado y ok sé que se le lleva un proceso pero han tenido problemas con los jefes de enseñanza porque le dicen no pues a mí se me va a asignar este hospital de hecho se acaba de suscitar una situación apenas con el CIPO PM1 que fue de que ay porque este no nos dejaron pasar que porque no se le hagan a mí me gusta a la al jefe de enseñanza y pues ahí este ¿de qué hospital es el CIPO PM1? en el Magdalena de las hermanas ok ok entonces pues si lo que quieren mantener son las plazas y que no haya confrontamiento pues siento que sería lo checo mismo si doctora bueno yo quería bueno muy relacionado con lo que menciona mi compañera Noel ¿cómo les transmitimos nosotros a los alumnos que tengan comprensión? porque por ejemplo nosotros que estamos dentro del proceso podemos entender que todo lleva un proceso y está en la voz pero es difícil hacerse de entender a toda la comunidad estudiantil y no nos llega de una forma amena o amable o llegan las quejas a nosotros y es como pues hacemos lo que podemos pero recibimos las quejas entonces ¿cómo les solicitamos comprensión? o no sé si sea lo más apropiado solicitar a lo mejor desde su parte un escritón un resumitado en donde diga ¿eso qué es esto? sí, sí, sí se hizo el cambio de tal jefe de departamento por ejemplo y les pedimos solicitamos comprensión para la recuperación de los trámites que se quedan pendientes por favor tengan paciencia porque sí, es algo complejo yo personalmente lo he visto ahorita con las inscripciones no se está perdiendo mucho pero sí por idea de estudiantil ¿no? sí ¿los casos están siendo fortuitos o son muy frecuentes? no, son como unos 35 casos de sí sí, sí son considerables sí, es complejo o sea, lo entendemos pero ¿los 35 casos de qué, Manuel? de tanto de inscripciones tanto como de inscripciones a ver, de inscripciones se atendieron todas las inscripciones lo que los alumnos están teniendo es que quieren obligadamente cambio de grupo eso es otra cosa no, no, no es que dices son casos diarios hay que sí, pero pero vamos aquí vámonos con esta parte porque si hablamos en el sentido de que dices son casos diarios de que una cosa es que yo quiera un cambio de grupo pero si se atendieron a todos los alumnos se inscribieron a todos los alumnos se trató de dar cabida a todos los cambios que no no necesariamente van a proceder porque no hay ocupabilidad en los en los grupos y sobre todo lo que corresponde a clínicas y eso ustedes lo saben bien pero pero así como que de inscripciones así bueno eso es otra eso lo vamos a seguir tratando pero que quede aclarado que no son de inscripciones no 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 pero pero insisto yo yo estuve ahí presente y se inscribieron a todos los alumnos no es un proceso de inscripción ok si de acuerdo va a quedar pero mira vale la pena comentar ahí Manuel por lo siguiente porque es que en verdad debemos de ser críticos y autocríticos en verdad si no no vamos a avanzar y aquí hace rato comenté de los maestros yo soy maestro y digo bueno mis colegas a lo mejor quieren dar clases de 11 a 2 la mayoría y se ponen reacios a bajarse en otros horarios pero en verdad los alumnos a mi me llueven los correos electrónicos una mamá porque su hija sale a las 10 de la noche vive en esa llega a las 11 y media es un riesgo quiere su cambio casi casi de manera forzosa y que el alumno está trabajando en tal lugar y todo eso y que no puede perder su trabajo quiere su cambio y que el alumno ya no tiene quien lo mantenga y quiere su internado médico allá o sea en verdad muchas cosas que son de acuerdo a la necesidad particular de cada uno de ellos y se genera un conflicto porque me están metiendo muchos documentos y yo tengo que responderles digo es mi obligación responder claro que es mi obligación pero en verdad fríamente uno puede decir bueno jóvenes están estudiando la carga de medicina y eso requiere un tiempo y una dedicación y así están ahorita los horarios entonces como dice el doctor inscripciones no hay problemas pero si muchos ha habido muchas quejas si lo digo yo pero algunas de ellas realmente si digo entiendo sus necesidades pero la necesidad de la escuela es mayor esto es lo que tenemos ahorita lo que ofertamos y lo otro si mete mucho el pie porque como tú dices se genera la apariencia de que hay un caos en términos de las inscripciones de la organización pero es que realmente el caos está en esta parte hay alumnos que en verdad y me los han dicho es que yo quiero una plaza de internado médico cerca en el sur porque ahí vivo digo bueno pues sí está bien ojalá que se pueda cumplir pero no siempre es posible y eso estamos viviéndolo constantemente y entonces forma parte de la dinámica de la escuela por eso estamos diciendo bueno vamos a aplicar la norma como sea pero si la aplicamos se van a pisar de alguna manera en conformidades que a algunas gentes no les va a gustar que se pueda arreglar esto entonces porque los vamos a incomodar verdad entonces pero tenemos que irnos metiendo a la norma ahorita la segunda vuelta muchos maestros no les gustó la propuesta y dicen ¿cómo la vamos a hacer? bueno pues finalmente se discutió y se tomó esa decisión pero de que tenemos que aplicar la norma la vamos a ir aplicando y de que eso implica de que muchos alumnos evidentemente ya no podrán continuar con nosotros lo tenemos que aplicar ¿no? y también con nuestros compañeros maestros también tenemos que aplicar la norma ¿verdad? y bueno si usted está contratado en este esquema pues dentro de ese esquema usted nos puede apoyar en ese horario de clases ¿no? sin pisar sus derechos como dice aquí no vamos a dejar sin inscripción a los alumnos lo que se tienen que ajustar son tanto a la dinámica que tenemos a cómo estamos en la estructura ahorita trabajándose eso es lo que yo podría decir entonces esto implica en verdad para todos pues de que nos vayamos metiendo paulatinamente a la norma a la norma a la norma ¿no? en términos laborales en términos académicos y así vamos a ir logrando impactar en el nivel académico ¿no? porque como dice el doctor aquí hace rato bueno al rato van a querer tres exámenes de segunda vuelta ¿no? pero este pues eso no no es lo deseable no es la cantidad que deseable sí porque el tema de que nosotros no estamos para reprobar la norma de la prueba sí entonces estamos trabajando en eso en verdad pero esto a todos nos mueve mande sí es por eso que por eso por toda esa esa situación que se ve por eso al menos yo sí solicitaría que se informe a la comunidad de lo que pasa porque por ejemplo nosotros nos hemos llegado dudas por mí de que busquen todavía a la doctora y yo ya no está en ese cargo ahora es alguien nuevo está una persona nueva que pasó el nombre completo entonces que se publique está publicado está publicado está publicado cambiaron el día pero en ningún momento se les notificó a la comunidad ahora ¿es en redes sociales? bueno por medio de ustedes se les invitó ¿no? sí pero bueno sabemos que pero lo vamos a hacer lo vamos a hacer no, no eso no está no está peleado lo vamos a hacer listo continuamos un poco más un poco más el proceso está bien no estoy de acuerdo estoy de acuerdo gracias Manuel ¿algo más? yo sí doctor respecto a lo que dijo la doctora Carolina no se vale que ahora se diga que están mal los departamentos por culpa de los anteriores jefes porque si hacemos un análisis el que menos problema pudiera tener en cierto punto es estructuras yo fui jefe de ese departamento cinco años y yo puedo decir que no se debe que fue cuando mejor estuvo el área de estructuras las herramientas que ahorita algunas de las que se utilizan ahí yo en su momento las implementé ¿sí? entonces no todo es imputable al manejo de la gente que estuvo en ese departamento yo puedo decirte que si algo hubiera estado mal lo regresan desde área central no es que digan no es que los que estudiaron no hubo errores porque sí hubo a los dos sacudieron varios maestros porque en algún momento hubo jefes que les quitaban horas algunos maestros de internato a lo cual había una justificación porque aquí entendamos que las plazas las horas que se les da a muchos maestros son de incidencia incidencia normalmente son tienen dueño a esas plazas no son plazas vacantes cuando son horas que otorga el área central dentro de la estructura del resumen de necesidades esas son horas libres que en algún momento son las que van haciendo antigüedad y pueden en algún momento ser basificables y el maestro puede ser dueño de esa plaza ¿sí? entonces pero luego si no se les da la explicación luego dicen no es que esas horas eran mías no las horas que son de internato no son de nadie hasta que no tengan un papel que digan que son basificables eso es ¿sí? y la otra en cuanto a traslape traslape ocasionan muchas veces los jefes de departamento porque cada jefe de departamento presenta sus necesidades y lo deben de armar entre en conjunto como se hacía en la reunión exacto bueno no eso estaba que bien aquel chico se arma en conjunto correcto no se arma en forma separada si se arma en forma separada pues suelen en los traslapes que se han dado ¿sí? esa es otra entonces no es imputable tampoco al que se carga de elaborar la estructura eso es cosa de los de los que manejan esa parte yo quiero perdón yo quiero comentar sin afán de perjudicar y de ser imparcial maestro Burgos en el departamento usted pertenece a la Academia de Medicina Pública hay mucho descontento porque se dieron horas habiendo maestros que pueden dar la materia a muchos se les quitaron horas a muchos maestros de la Academia de Medicina de Pública sin embargo no nada más es en mi academia ahí ya no me voy a meter la otra cuando ahorita regresamos ¿no? como por la experiencia aquí el doctor me hizo a favor de invitarme y usted sabe ¿no? me estoy trabajando porque quiero porque quiero a mi institución porque la institución me da mucho entonces estoy aquí de manera voluntaria estamos de acuerdo tratando de componer un poquito la situación a lo mejor de tanto cambio de jefes de tanta movilidad de que a lo mejor no trabajaron como acostumbrábamos trabajar en conjunto de que movieron horarios de que estamos tratando de que profesores nos apoyen de manera directa nadie se quiere mover todo el mundo como dice el señor director quieren clases a modo entonces que porque tienen que ir por el hijo que porque tienen ya su costumbre porque usted no sabe maestro entonces tenemos horarios de 7 a 3 maestros de tiempo completo no quieren dar clase a las 7 llegan a las 9 a dar la clase a las 11 a la 1 entonces es difícil entonces yo creo que si me llevo bien acepto si no me llevo bien pues no lo hago pero no estamos trabajando de manera individual tenemos que trabajar de manera académica en equipo institucional y seré yo en algún momento que me dijeron yo saliendo del departamento me dice el maestro Pedro maestra puede venir este horario yo soy matutina y estoy dando clases hasta las 4 sin ningún problema y he tratado de ser flexible pero no todos los maestros somos flexibles entonces ha habido mucha desinformación ha habido situaciones en donde en la última en la última administración y respeto y quiero a mis alumnos que tuve Abby fue mi alumna este maestro no es posible que no se pusieran de acuerdo que no trabajaran como trabajamos nosotros y entonces hay no solamente un traslape hay hasta 3 hay maestros que aparecen dando la clase a la misma hora y ahorita estamos diciendo lo físico pero yo me atrevo a pensar como está la situación en línea que está sucediendo habrá maestros que están cumpliendo su horario los alumnos no se quejan porque se ponen de acuerdo con los maestros que es lo que sucede cuando no les conviene entonces ya ya protestan pero mientras el maestro no les dé clase y les ponga 10 pues no dice nada y la otra en una clase la primera clase y le hacen vacío al maestro cuando es la primera clase y nunca les ha dado clase o sea también hay que entender hay que ser flexibles hay que ver que está pasando tenemos que llevar este en buen cauce nuestra escuela nuestra institución pongamos la camiseta a todos tratemos de salir adelante yo tengo si así lo permite la vida 37 años de trabajar en esta escuela el primero de marzo cumplo 37 años de estar aquí infinidad de directores unos muchos ya murieron tengo 37 años aquí y en menos de 10 años tenemos 10 directores 8 o 9 directores no los han dejado terminado entonces tenemos que retomar el rumbo la escuela va a cumplir 130 años de brindar la homeopatía en México enaltecer los programas de homeopatía sacar adelante la institución entonces trabajemos todos armoniosamente y lo que yo dije no vamos a ser como dice nuestro máximo rector de la república los del pasado no estamos aquí hay que componerlo si algo está mal hay que componerlo y no estar echando culpas salgamos todos adelante termine maestro otro aspecto doctor con el cambio de salones hubo cambio de salones nada más por ocurrencia yo así lo digo y no lo puedo decir porque no había necesidad de cambiar maestros de sus salones pueden cambiar bueno la materia de ese salón pueden cambiar al maestro si es un maestro sí lo pueden cambiar pero cambian al maestro y cambian al salón hay maestros que le ponen a preguntar a la persona que está de responsabilidad oye ¿por qué me cambiaste de mi estrojo? no es que estoy tomando en cuenta la antigüedad como dice el maestro yo soy más no estoy pidiendo que me cambien el salón donde me lo dejaron está bien a mí me mueven el salón donde yo había estado unos años que igual si me mandan un gabinete no hay un tema sin problema pero este me cambian y ponen otro maestro que no se presenta a dar clases así me lo hicieron saber entonces ¿cuál fue la justificación para cambiar el salón? bueno estaremos atentos a eso en verdad adelante continuamos entonces con la participación del doctor Marco Antonio Martínez Silva bueno muy brevemente un asunto general que quiero considerar precisamente hablando de los perdón de la distinción al mérito politécnico 2024 una alumna egresada de salud de la maestría en ciencias de la salud ocupacional seguridad y higiene mete una solicitud y mete egresada egresada mete sus documentos para ser considerada para que pueda participar en este proceso entonces nos permitimos mandar el expediente acá a la maestra y nos hicieron una serie de observaciones sobre el material ¿no? entonces se las voy a comentar así muy brevemente para que tomemos las decisiones y aún así la podemos apoyar para que la podamos suscribir o no la podemos apoyar ¿no? pero dentro de los comentarios que me hacen acá en posgrado son los siguientes bueno al meter sus documentos dentro de las observaciones que se tiene hubo una omisión para escribir politécnico y puso politicicico se le fue a la doctora ahí ¿no? número dos los formatos que presenta la solicitante titulados propuestas de candidata o candidato a la precial Lázaro Cárdenas y cédula de evaluación precial Lázaro Cárdenas corresponden a formatos de alumnos y no de egresados ellas son egresadas y está tomando esa situación así bueno tres los artículos presentados físicamente titulados The Illusion of Mediocrity in the Mexican Workplace and the Praise Engagement Salary and Labor o Minen dice carecen de una carta de aceptación o sea nada más fueron metidos así no están aceptados dice es de hacerse notar que en las publicaciones derivadas de su trabajo de tesis no figuran los directores de tesis como coautores entonces bueno las cartas de recomendación siguientes carecen de fecha de emisión y mencionan una serie de cartas que no tienen una fecha de emisión y sexto se observa que las constancias que presentan relativas a cursos y actividades realizadas fueron efectuadas en su mayoría durante el periodo en la que la solicitante realizó sus estudios de maestría en el presente programa generación 2021-2023 en el concepto que dicha solicitante recibió beca institucional durante el desarrollo de sus estudios por lo que dichas actividades realizadas se apegan a su desempeño como becaria entonces este a siete perdón cabe destacar que se graduó como maestra en ciencias en salud ocupacional seguridad y higiene con fecha del 11 de julio de 2023 por lo que tiene 217 días siete meses con el estatuto de egresada no se encontraron evidencias fehacientes de un de un sobresaliente desempeño profesional a la superación de la función social de la solicitante así como el exalto del prestigio histórico del Instituto Politécnico Nacional o el impulso del desarrollo de la educación técnica del país eso es lo que nos da el cuerpo académico donde se fue el experimento entonces con esas evidencias pues que levante la mano quien está de acuerdo en que la podamos postular no, no, a ver perdón doctor si me permite quiero poner un poco en contexto no, más bien ella al ser egresada este es competencia de la comisión de médico politécnico de este consejo evaluar la solicitud del alumno sí, todavía falta ese proceso eso es lo que se tendría que hacer y ya será la comisión en base al instructivo y en base a la convocatoria quien emita la recomendación o no de postularla o sea a mí me entregaron el expediente ella como egresada de esa maestría yo la pasé al coordinador es cierto revisa el instructivo revisa la convocatoria y de ahí derivó esta acta de academia ok está bien la observación pero quien tiene que revisar el expediente es la comisión de mérito politécnico por la condición de ella que es egresada ok aquí está la comisión rápidamente aquí está la comisión entonces se le va a turnar nada más queda eso para que quede evidentemente la comisión de administración al mérito politécnico su servidor como presidente el secretario doctor Fernando Nogués la subdirección administrativa licenciado Marco Antonio Hernández Cruz el jefe de capital humano maestro Caín Narváez Narváez profesores representante María del Pilar Godino Sanguiano el doctor Miguel Ángel Gómez Guevara el doctor Luis Arturo Gómez Atalí y los alumnos Daniela Mayen Ramírez Carla Saray Vázquez Calvillo representante sindical Luis Manuel Sánchez Burgos representante sindical no docente Víctor Antonio Torres entonces será obviamente signada esta comisión y ya se tomará la decisión pertinente la brevedad o sea digamos una vez que sí una vez que la comisión evalúe las propuestas presentan su dictamen al pleno del consejo y entonces ya se se puede validar o no ok entonces sí me estaba yo brincando esa parte esa parte bueno esto todo de mi parte de los asuntos generales bueno por último es que falta todavía un participante este la doctora Maribel Pérez Rodríguez sí que quería preguntar acerca del kit del CELES obviamente habían comentado que había un grupo piloto en marzo a mediados de marzo que había ya aula establecida y algunos libros seleccionados entonces en el área de Puzgado obviamente ha habido estas inquietudes a ver si ya hay una fecha oficial para nosotros poder difundir la información ya nada más estamos en espera perdón maestra contestándote rápidamente de que aprueben un examen un examen de inglés que preparó el maestro Daniel entonces nada más estamos eso ya aprobando ese examen ya queda liberado todo y la fecha yo creo que en este fin de semana ya la tenemos este fin de semana ya sabemos cuándo operaríamos si ya seguramente la va a ver ya cuando empezamos a lo mejor ya están las promociones y la propaganda en las redes bueno pues siendo ya ¿qué razón? ¿qué razón? el maestro quiere hacer un comentario a ver el maestro tenemos aquí 18 años trabajando en los cuidados que ya tenemos en Carlos en este con la pandemia ya nos perdimos queremos iniciar nuevamente a retomar esta parte de la escuela que es que pionera de la geriatría y la geriatría de la geriatría de 1984 y ahora queremos tomar los cursos y los invitamos a ustedes a la familia a los cursos de cuidados geriatricos en casa y que empieza ahora el 6 de marzo y en el mes de abril comienza el diplomado en la asistencia geriatría para aquellos médicos que quieran tomamos un curso más que nada sobre la geriatría también de el pedido de la geriatría y más maestro de la geriatría ok bueno pues que hora es maestro que reunión es la quinta ok pues siendo las 2 47 minutos damos por terminada la quinta reunión ordinaria del consejo general consultivo muchas gracias a todos y seguimos trabajando gracias